Y ya estamos, hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos al tercer día de los cuartos de final de esta genial ASL, hoy día se va a enfrentar Shard contra Mini, un gran enfrentamiento a Terra contra Protoss que no se pueden perder, como siempre por acá nos acompaña nuestro gran amigo Deepa, como estamos Deepa, muy buenos días. ¿Cómo andan chicos? Buenos días a todos los que recién se levantan, vamos a ir viendo el stream y bueno, saludar a los que lo van a estar viendo en diferido en Starcast TV. ¿Cómo va, Yu? ¿Todo bien? Todo bien, todo genial, acá ya empezando un día más en la oficina, pero muy emocionado porque este Shard contra Mini ya de rato que no teníamos Protoss, la ASL pasada fue Terrancer. Y bueno, este DSL me agrada bastante, me agrada bastante que tengamos ahí a Mini de regreso y bueno, para contrallar un Terran que sinceramente no pensé que hubiera llegado tan lejos, pero bueno, míralo ahí lo tenemos enfrentándose contra Mini hoy día. Yo contentísimo, a mí me encanta Shard por su forma de juego y bueno, siempre lo cuento, es al primer pro gamer que castigué. ¿Y por qué me acuerdo tanto de esto? Con el primer video que tuve que hacer para Starcast TV lo hice 45 veces y era de Shard. Creo que finalmente perdió. Pero bueno, siempre le tuve cariño a Shard. Sobre todo antes de empezar a castigar acá en Starcast TV y demás, estaba viendo bastantes partidas, Shard me gustó el mismo de juego. Luego lo empecé a ver en la ASL y medio que se quedaba ahí, siempre dije que estaba un poquito más abajo que los pro, 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 pro. Y bueno, y ahora se ve que pegó el gran salto, lo vimos cuando pasó la ronda anterior, la emoción que tuvo. Pero, ¿qué pasó primero? Nadie tenía esa expectativa de que pase primero. Bueno, mucha gente tampoco tenía expectativa de que pase, yo tenía expectativa de pase, pero no así primero con tanta contundencia. Así que, bueno, veremos si sigue manteniendo ese nivel Shard. Y por otro lado tenemos a Mini, que en este momento todo el mundo lo quiere, más allá de a Mini como jugador y persona. Porque es el último proto que queda. Sí, sí, sí. Y siendo el único proto, pero también de los proto que no juega en modo best, o no es un proto que te puede esperar 100% partidas estándar. Es un proto totalmente lo contrario y por eso es que creo que el que haya llegado hasta esta etapa, la verdad que me agrada, me agrada muchísimo. Por acá, pues bueno, por lo menos tenemos representantes de cada raza hasta el día de hoy. Veremos si es que igual Mini se mantiene o quizás Shard desate todo el poder, eso lo veremos a continuación. Así que, por favor, vayan dejándose el like. Si pueden, compartan este video, si están en la transmisión en vivo también. Por ahí todo apoyo suma. Bueno, ahí recién ahora estoy entrando al stream nuestro. ¿Cómo me cuesta Africa TV? Pero bueno, ya le voy a agarrar la mano, tengo que apretar ahí la estrellita abajo a la izquierda. Sí. Bueno, ¿qué expectativas tenés para Odishar vs Mini? Yo, bueno, si me preguntan también aparte de quién va, quién podría ganar, quién es mi favorito, yo a todo punto con Mini, sinceramente me parece, de lo mejor soy Terran, pero me alegraría bastante y me gustaría mucho que pase Mini y una expectativa sobre lo de hoy día es puro queso. No sé tú, Dipa, pero de Mini me espero mucho, pero el señor de los quesos ha regresado, creo yo, y hoy día nos podría deleitar ahí con su genial juego, porque Mini contra Ser se desenvuelve mejor, pero contra Terran también es una máquina, así que, bueno, lo siento por los Terran, soy Terran, pero no sé, hoy día Shard no creo que la pase muy bien, que digamos, ¿tú qué piensas, Dipa? Yo pienso que, bueno, creo que Shard personalmente está en mejor nivel, porque Mini ya fue campeón y fue el mejor de todos, pero bueno, Mini subió el nivel comparado al resto de las temporadas, yo, bueno, quiero que pase Shard porque es uno de mis Terran preferidos, y bueno, el tema de los quesos que estuviste hablando no fue una buena temporada de quesos para esta DSL, me parece que la gente que apostó al queso le terminó yendo dentro de todo mal, bueno, eso es lo que tengo en mente, quizás algún queso funcionó, pero no, cada vez que alguien hacía un queso se lo countereaban, así que, bueno, y Mini es un buen player haciendo queso, esperemos que le sirvan hoy, si es que hace, ¿no? Así es, si bien es cierto, en toda temporada no hemos visto como que de 10 partidas 10 quesos, pero eso es lo que creo que lo vuelve más letal, porque es como que se están guardando esas cartas que ya no lo pienso utilizar en una fase de grupos donde, o quizás más adelante te toque un Terran o un Protoss o un Zer, yo creo que te puedes guardar esas cartas a manera de agarrar, por sorpresa en este caso, a Shard, y además antes de inicio de la DSL, Mini lo vimos enfrentarse en los eventos de StarCast TV, y sinceramente la cantidad de quesos que utilizaba contra, fue contra Royal en ese rato, esas sí que fueron 9 o 10 partidas en todas, se hizo Dark Templar, y fue una locura, es que yo creo que hoy día va a desatar todo, toda la vida, así por haber con quesos, también lo digo también porque es que me entretiene mucho, yo creo que hemos tenido partidas super estándar, por ahí jugando Best, en el caso de los Protoss, luego las partidas de Snow, partidas ahí, bueno, incluso hasta de Papi Bisu, pero yo creo que Mini, entre todo lo demás, Protoss es el que le puede poner esta emoción, de cierta manera con lo de los quesos, así que nada, me espero mucho, me espero mucho de este Protoss hoy día. Bueno, estamos viendo ahí la entrevista, bueno, creo que no, no sé si se puede ver un poquito, lo vemos a Shard y a Mini. Bueno, algo para hablar, ¿no?, de los Protoss, de todos los Protoss, en esta temporada 16, un juego que tiene 25 años de computadora, bueno, en esta temporada están de moda los Dark Templar, y vamos a ver probablemente mucho Dark Templar por parte de Mini, yo realmente vi a los Protoss usar más Dark Templar de lo común, siempre Bisu es uno de los jugadores que usa mucho Dark Templar, bueno, estuve viendo Dark Templar en prácticamente todos los jugadores, así que probablemente veamos eso, y bueno, lo tenemos allá, que siempre digo, me encanta cómo usa los Vultures, así que eso es un buen espectáculo, que cuando digo que me gusta mucho cómo usar los Vultures es, bueno, hay jugadores de los dropees y demás, pero sobre todo el manejo en el mapa, siempre es muy bueno alcanzando esos transfers, tiene bien timiados los transfers de los oponentes, se ve y siempre se lleva mucha ventaja de eso, y lo dije y lo pudimos observar en esta, en este momento no recuerdo contra quién fue, obviamente fue contra algún Protoss, y vimos eso que tanto nos gusta ver de Sharp, ese cómo cancela los transfers con los Vultures, así que bueno, en cualquier momento ya esto va a iniciar, los están entrevistando un poco, le vemos a Mini feliz, este Mini es muy, ay, con las uñas como si fuese, no voy a hacer a propósito, ¿no? como si fuese L de la serie esta, Death Note, sé que ustedes miran mucho anime, yo es prácticamente lo único de Zen, más allá de Dragon Ball y Caballero del Zodíaco, así que van a darle la mano, parece L, eso ya un poco más si pasa a ser Wolverine, tiene garras, ahí creo que se nota un poco, pero es que en serio, creo que hasta mi mamá tiene un poco menos de uñas, un poco más si junta su mano a alguno solo, le sale por ahí una espada a los Zellots, no le mostrará ahí en plan como para jugar, porque yo al menos al momento de teclear, como que el dedo va en vertical directamente y aplasto, pero no sé si la uña ahí Mini, o como para llegar más lejos quizás a una tecla, no sé, yo lo veo muy incómodo, no sé todo y pa, pero no sé. No, recontra, no, recontra, ya debe estar acostumbrado, pero no sé, los guitarristas dejan las uñas largas para qué sé yo qué, pero me imagino, no sé para jugar cómo usan las uñas tan largas, bueno, si puede con eso, bien por él, bueno, hay chicas que juegan a Starcraft y supongo que tienen las uñas largas, así que, posible debe ser. Yo me imagino en una ahí, la uña larga, ponte tú, quieres presionar la tecla y se te resbala el dedo o se te quiebra la uña o simplemente no pasas ahí a presionar o presionas con la uña que te hace de M2. Sí, sí, pero ponte tú que se te resbala con el teclado porque el teclado normalmente es liso y si se te resbala, tienes una de dos, o se te quiebra la uña y te revientas a dolor o directamente se te resbala y no presionas la tecla, es que lo veo muy incómodo, muy, muy incómodo. Bueno, ahí están los mapas, hoy día vamos a jugar en, bueno, los mapas, bueno, los impares son de Sharp y los mapas número par son de Mini, tenemos Polipo, Neodark Origin, Campanella, Invader y si es que llegamos a un quinto set que sería brutal, estaremos jugando en Retro. Bueno, ahí se ve lo que digo siempre, generalmente vamos a ir a los Terrans eligiendo los mapas más, no sé si fáciles, más conocido, donde conoce más el mapa, Polipo, me imagino que Sharp debe haber jugado 16 millones de partidas y no creo que haya jugado tantas partidas en el mapa Invader, por ejemplo, que ahí vemos que lo eligió Mini así que, bueno, esto se ve bastante seguido en los jugadores y bueno, el mapa que salió es Retro, mapa que por ahora, los Terrans fue bien en este mapa, bueno, no me parece un mapa bastante balanceado mapa que más dudas me trae siempre es el Dark Origin, que ahora es Neo Dark Origin veremos qué pasa, ahí lo estamos viendo a Sharp y en ratito ya arrancamos, vamos a ver el chat, a ver qué habla la gente ay, se me borró, bueno, no lo puedo ver vamos a saludar por acá a los chicos, me están preguntando cuál es el pronóstico me voy a arriesgar dentro de los partidos anteriores, nunca dije el resultado algo exacto porque, no, la verdad no me arriesgaba a este sí que sí, yo me voy a arriesgar y voy a decir que mi predicción hoy día va a ser Mini ganando 3 a 1 porque igual Sharp es un buen Terran, ha demostrado bastante, no por nada, ya va hasta este punto de la ESL y creo que tienen lo suficiente para poder sacar de partida Mini así que yo me voy por un 3 a 1 al marcador el día de hoy, saludos a todos, ahí a José, a Sandro, a Gerardo, a la Medina con la que tal muy buenas, eh, matalianados por acá Reis, SS, SR, perdón Boebbius todos, eh, Carlotito cómo estamos, eh, chicos Depmel por acá, go, 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 nos dice por acá Sindro, eh ya nos están apurando ahí, de Favaltor Servibor, cómo estamos Robran, 3-1 dicen por acá eh, dice 10, 0.50 centímetros de volumen el, bueno, no, no he movido nada, a ver si todo está bien el volumen, este es el volumen de la música que yo tengo el volumen de la Starcraft está muteado ahorita porque hay música de fondo y por tema de copyright apenas empezamos la partida, ahí me confirman si el volumen del juego está bien o le eh, le podemos incrementar un poquito más, así que ahí cuando empezamos la partida ahí me confirman, chicos no lo puedo creer bueno, gente Sharp, siempre hablo de la música porque soy DJ, Sharp eligió la la música Terran en modo orquesta esa que usan, bueno, todos los streamers de Starcraft prácticamente, eligió esa canción un capo, Sharp ahí con los Terran vamos Sharp, eh por acá dicen Sharp gana 3-1 bueno sí, sí está en todo su derecho de aquí si es que Sharp se la lleva es porque se ha preparado muy bien quizás sea totalmente lo contrario quizás Mini no se ha preparado pero, bueno opiniones hay pero lo que sí es fijo que uno va a caer no hay manera de que esto quede en empate Fijun no tiene que pasar y 3 victorias es lo mínimo para este al mejor de 5 está bueno el audio dicen por acá está piola dicen, eso es escucho bien muchas gracias por confirmar el sonido está ok cuando empezamos la partida me vuelve a confirmar porque es otro es otro nivel de sonido esa parte así que, bueno ya se van preparando ahí en el primer mapa de Polipoy Dipa a ver si o tenemos queso o tenemos partida extensa a ver si yo no creo en Polipoy un queso ah sí, pueden hacer bueno, veremos es el mapa más conocido así que yo mínimo si me espero un queso mínimo sería en Polipoy sinceramente además que le quitas la chance del mapa a Sharon en este caso bueno, ya vamos a empezar ahí arrancamos yo no sé bien las estadísticas de los quesos en qué tipo de mapa se hace yo quizás supongo que si el mapa no es tan conocido podés encontrar algún lugar donde hacer un queso que el otro no se lo no se lo espere no sé, la verdad que ni idea de eso así que bueno, vamos a ver ahora si hacen queso o no hacen queso en la primera partida y la primera partida es bastante importante así que empezar con un queso es medio empezás con el pie izquierdo si perdés ya arranca la partida cuenta regresiva en cuanto está 5, 4 a ver si estamos coordinados 2, 1 y más o menos arrancamos así que lo voy a mirar por acá con sonido arrancamos lo estamos viendo al público a Sharp abajo a la derecha en el mapa polipoide ahí lo vemos a Sharp con esa remera está tan copada y arriba a la izquierda lo vemos a Mini a ver si está contento Mini muy expresivo con su cara ahí lo vemos ahí está así muy expresivo bueno vamos a ver la fanatiquidad de Sharp ahí que siempre es muy efusiva veremos si hoy nos trae alguna sorpresa y bueno mapas un Terran vs Protoss alejado se puede hacer una partida bastante larga pero bueno al estar en un nivel tan alto a veces mira ahí están todas las fans a ver de que son las fans a ver de que son las fans a ver de un pescado a este son creo que de creo que de Sharp no no de Mini de Mini de Mini si si me parece que son de Mini aunque decía BSU no BSU es de Sharp ya me confundo acá dios mío hasta te guiña en el ojo que al menos una vez yo amaba la fanatica de Sharp la fanatica de Sharp si si está claro que de ambos están las fanatica de eso que a ratos confunde pero si decía BSU era de Sharp por el tag de la universidad ahí que bonito si ahí está bueno todo estándar por ahora IU parece que sí aunque Mini ya no veo que quiera plantar Gateway así que ya arranca con si no es un queso agresivo es un queso económico vamos a tener un 12 Nexus saludos ahí están diciendo Sharp y hablando de Sharp partida estándar no 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 ni tan tan estándar se ha ido con Barraca Gas al 11 ambos bueno va a expandirse Mini vemos que Mini es bueno para hacer un un fase lo defiende bastante bien le dio bastante buenos resultados en esta ISL ahí se va a scoutear y bueno testando Sharp en el otro lado del mapa si no lo encuentra rápido le va a ser favorable Sharp jugando un poco más conservador no está haciendo nada extraño suponemos que en un rato va a sacar una Factory ya está juntando Gas entonces por ahora todo tranquilo yo creo que a ver si si Mini puede hacer un gesto que le agrada mucho que mejor que el Terran esté lejos porque de esa manera al menos se puede preparar para una defensa en caso de que el Terran salga al ataque con quizás un push minuto 10 daño más uno o por otro lado evitando si es que en por AVE le pudieran estar jugando con doble Factory en este caso ya los obreros del gas están fuera para el Terran así que Factory más expa debería ser mientras que Mini por su lado luego de ese 12 Nexus la economía pero le va a ir bastante bastante bien aquí el Proof pues claro que no se va a poder infiltrar Star Marine muy bien puesto retrocede Mini veremos si lo salen a buscar directamente o lo lo dejan ahí al aire y luego podría regresar hay esa sondita abajo a la izquierda no sé por qué no sé por Forja para mí no importa ah bueno con eso se va a poder defender vamos a ver si la barraca de Sharp está encendida si la Factory también se enciende y si va a tratar de frenar este Facespa con una especie de Bunker Rush con Vultures Marines y todo bueno ahí se está movilizando los Marines parece que regresan recordemos que el Facespa se 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 cauterea con el ataque rápido de Marines con Vultures y con ECB hay que llevar ECB ya no recuerdo cuántos se dan eran como 6-7 hay que tratar de cuidarlos bueno ahí estaba haciendo algunas molestias Sharp se ha ido por Forja Cannon sabía el riesgo que podía correr y bueno un Bunker Rush es lo que se quiere evitar con este Cannon y además bueno creo que va a llegar a tiempo justo para evitar que pase por acá el Vultures que recuerden que no tiene mejora de velocidad ni mucho menos el Celos viene quiere hacer el Body Block cuidado porque se pasa ahí los Vultures de Sharp porque el Celos no estaba en la rampa me imagino yo quiso adelantarse y es un Vultures de Sharp la maravilla de Terran con los Vultures lo quieren cerrar por ahí el Surround cuidado porque los trabajadores justo encontró el espacio por ahí Vultures navega por la base del jugador de Protoss se distrae un poco con el Celos no puede apuntar bien contra el trabajador lo tiene que hacer de manera manual primero o segundo disparo acumula escudo de plasma casi 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 que ya lo estaba atrapando pero se le vuelve a escapar que maravilla que juegazo con estos Vultures a ver si tiene algún Pylon detrás de los minerales no lo tiene así que ese Vultures puede seguir dándose el paseo del mundo Sharp lo sabe está traiendo más refuerzos incluso un Vultures dos Vultures ahí en camino con base natural el Terran se está divirtiendo bastante en cuatro kills ese Vultures bueno por eso lo quiero tanto Sharp nunca me hace quedar mal cuando digo Sharp maneja bien los Vultures ahí me da un poquito la razón increíble lo que hizo con ese Vultures el dolor de cabeza y le dio a Minis y se llevó como cinco cruz más o menos una locura bueno ahí vemos se vienen Dark Temple a Ryu sí, sí ya ahí aunque ha hecho un gesto demasiado demasiado negativo en plan como que lo quisiera haber detenido antes pero claro es que si primero se va por Forja Cannon el Core se retrasa y todo esto en lo demás en lo absoluto vemos que acaba de plantar el Robotics Fossil así que casi que podríamos estar viendo Shuttle con DT Drop y aquí el problema para Sharp es que ha ido a plantar una tercera bastante rápida de manera de contrarrestar la natural de los nexos de Mini no lo veo mal por parte del Terran pero aquí pasa que van a llegar los Dark Templars Deepa y si no hay mínima detección o información va a estar en demasiados problemas cuidado que tenemos un Bull Tour escoteando nada más hoy no Dios mío viene 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 esto es terrible para Mini ahí lo vio listo ahí ya ve todo ya está bueno ahora vamos a ver si salen los Dark Templars porque a veces a pesar de verlos hasta tener la detección y eso te comiste una pero bueno ahí está saliendo el Engineering Bay y Sharp tiene minas ¿no? se puede ir frenándolo un poco con las minas ahí vemos que es activo una mina y bueno dejó al Siloth en un cuarto de vida vemos a los Bull Charts acechando tiene que poner minas para frenar la avanzada de esos Dark Templars vemos a Sharp sacando 3 Factory Sharp que tiene toda la información y aparte se llevó unos cuantos Proofs en early game así que apostó ahí a sacar una tercera rapidísimo para mí la está sacando demasiado rápido esa tercera demasiado así que no tiene nada y bueno y tiene información aparte Sharp que está viendo ahí al Dark Templar a ver si se escapa este Bull Charts no se escapa ahí está recién el primer tanque casi que minuto 7 y es que aquí tomando 3 Command Center con una sola Factory esta esta defensa viene demasiado demasiado arriesgada de hecho es que ni defensa ahí pero bueno al menos viendo a tiempo este Citadel of Adu o sea le han reventado me parece que perdón le han quitado mucho tiempo y de esta manera pues el Terran se puede llegar a defender hay la Shuttle que llega manera de escotear y también quizás ya tenga el primer Dark Templar también el segundo espero yo y acá el juego de mini pues yo creo que lo puede salvar todavía que mala suerte que mala suerte se bajaron se bajaron los dos Dark Templar y recibieron con los brazos abiertos a la mina era una sola bueno va a seguir dropeando acá si si pero aparte bajó al Siloth para ver que se come una mina y se la comieron los Dark Templar no la suerte no puede estar teniendo mini en este primer juego no no le salió una se le metió un Vulture le encontraron el Proxy el Proxy bueno en verdad no es un Proxy le encontraron la trampa podríamos decir y los Dark Templar se comieron la primera mina apenas bajaron haciendo un buen micro ahí sabiendo podes bajarlo y cuando se va a activar la mina lo subí pero no le empató la mina así que no pudo hacer nada mini y el Terran jugando a una base más que el Proto increíble que cuidado ya ahora acaba de mandar unos scans a la base principal de mini y aquí pues otros Protos estarían aprovechando la tecnología del Templar Arcade para ir rapidísimo por árbitros y en el caso de mini no está plantado más gateway no veo ni siquiera el Stargate por lo cual árbitros pues por ahora no van a llegar no sé hasta qué tiempo vaya a extender esto porque si Shard sigue presionando esas estructuras incluso se las podría llevar antes de ver el primer Stargate así que haciendo medio esfuerzo por acá mini ojito porque tiene pensado tomar expansión aunque vienen los Vulture dos golpes por abajo y la sonda que cae cuarta base de Shard el Terran está jugando como pez en el mar está muy tranquilo otro más es que wow eso eso parece que disparan como tanque es que lo tiene pero de manera 100% controlado y otro ya basta Freezer en serio wow este es increíble porque a ver si suena todos los jugadores juegan igual como se nota la destreza usando los Vulture y yo siempre digo no un Vulture Drop para como si fuese un River Drop para molestar a la economía sino el manejo del Vulture en el mapa saber cuando viene el plus siempre estar atento a eso muy bien aparte los usan recontra bien al Vulture así que bueno ahí está wow juegazo juegazo la reacción de ambos es mucho mejor en el caso del Shark que el de Mini perdió un Dark Templar se lanzó el Scan pudo haberlo de Baye en la Shantel pero perdió uno de los dos por acá tenemos el Pylon adicional se nota que necesita con urgencia esas mejoras sabemos que a Mini le gusta también jugarlo también con el Stormtro así que ese upgrade lo necesito lo antes posible porque Stargate no lo tenemos a la vista de hecho tiene más Getways y bueno al menos al fin y al cabo Mini salió a plantar su cuarta pero a la base de las nueve tenía pensado plantar la base abajo izquierda pero a tanta insistencia de Shark que le estaba cancelando pues bueno al fin y al cabo termina por plantarla a las nueve tenemos ya un jueguito por ahí con una Shattel bastantes dragones por parte de Mini yo me espero que exista todavía algún Dark Templar si hay High Templar este es el caso y cuidado porque están en el aire Deepa y si vienen los Vulture mira, mira, mira como se acercan en mi mapa que fea mina que se acaba de comer esos dragones viene, viene, viene justo que también está el transfer aquí tiene por dos tiene para poder ganar Vida High Templar viene Focus al primero se puede llevar el segundo no arriesga retrocede salvando dos de cuatro Vulture y avanzando ya por la parte inferior el número sigue creciendo el Terra daño al más uno viene a presionar cuidado Mini no tiene más que solo dragones luego van a encerrar por ahí atrás a ver si tiene minas Searsmo finalmente abajo dos dragones como presiona Sharp y Mini en demasiados problemas ahora no puedo creer que esos Vulture no se llevaron a ese Tramp pero se le vienen todos los dragones le pueden matar todos los tanques bueno, decido retroceder Mini se salva ahí Sharp y bueno qué notable después cuando quiso poner el Pylon se lo canceló dos veces le mató dos props y ahora parece que se va a decidir expandir en esa zona justo de ese Pylon estaba hablando Sharp se lo pudo cancelar dos veces con los Vulture ahora parece que Mini está planeando expandirse ahí tomar el sector izquierdo del mapa y bueno vamos a ver cómo lo hace porque Sharp por ahora viene bastante bien tenemos el avance de dragones limpiando los campos minados Mini aquí la mina casi que se lo están reventando con suerte no hemos visto 20 dragones caer ante una mina menos mal cuidado porque tenemos la puertita abierta las dos en punto otra vez que le eliminan la sonda quería plantar un Nexus por ahí pero se lo deniegan tenemos un scan en la entrada del Protoss para detectar si habían High Templar por ahí bien puestos quita la mina corre Mini no tiene celos de speed manda uno nada más parece activar en el campo miado pero no cae en ningún Vulture Deep Pass está haciendo el paseo de la vida y Dios mío ahí hasta el dragón comiéndose el daño de la mina no sé si pero aparte si pero aparte había observer bueno si es que más base para Shard Dios ya basta en serio se va a tomar la mitad del mapa al estilo como si fuera TVT pero contra Protoss es aplastante porque la economía le va a dar lo suficiente para aguantar y bueno a Mini que mira ojo toda esa muralla que tiene la entrada en la base natural por si es que el Protoss lo invade que está haciendo una base arriba a la derecha uy bueno ahí se viene el Protoss cuidado que va a intentar subir la colina no están las unidades de Shard todavía van subiendo de a poquito ahí están todos los tanques cuidado con las minas cuidado con ese bunker y los tanques ya están todos posicionados la mayoría en high ground pero viene un ataque bastante fuerte el Mini me parece que lo mata fácilmente bueno le están ahí viniendo los tanques pasa que esto en números el terreno del Protoss ambos caen en números de hecho están en 130 también y ya estaba el 200-200 pero esto de todas formas al Terran casi que me duele da igual hay que considerar el daño de los exibis que le han reventado bastantes trabajadores ahí en la base de la tercera de solo minerales pero de todas maneras a Shard le da igual en principio tiene base en la 6 en punto y la base de la 1 que es una principal aquí la economía para el Terran está pero de sobra como para reincorporar todas esas tropas está trabajando 7, 8, 9 factor o triple machincho podría tener más incluso si quiere por parte de Mini casi que lo contrario le han detegado bastante rato recién plantando a la quinta bajo la izquierda que el Terran lo iguale en bases así no suena nada bien para el Protoss y bueno ya incluso la población le ha dado la vuelta él está superando por algo de casi que bueno de 10 de Pobla Prox pero con una base menos para Mini esto el Protoss está en demasiados demasiados aprietos Editha el Terran está con más uno quiero ver cuánto tiene de aprietos las unidades del Protoss ahí se le planta cuidado que bueno todavía esto Mini lo puede destruir pero ya se le está plantando el Terran y si toma esa posición le va a costar bastante parece que Mini va a optar por una contra ofensiva vemos las unidades desplazándose en la mitad baja del mapa va a entrar en la base de la 6 y cuidado que es muy difícil de defender esto Yuwe ahí vienen los Vulturs unos cuantos tanques de refuerzo mejoras de 1-1 para el jugador Terra se activa la mina los dragones aguantan bastante tiempo y esperemos que es lo suficiente porque Mini tiene que hacer un desastre tremendo la base a la 6 en punto quizás de negarle ahí la base cuidado la mina se activa lamentablemente no activa cerca del tanque la segunda sí pero siguen con vida comancentre elevado a la 6 en punto escapan los trabajadores lastimosamente no había un high temp cerca que pudo haber lanzado una storm y maximizar el daño llegan recién los dos transportes de parte de Mini y bueno a ver si tiene high temp porque por ahora solo veo celo 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 ya perdió la base la 7 2-1 de mejoras para Char y el terrain está pero finísimo para al menos en esta primera partida ojo storm drop uh durísimo muy duro ahí las storms y esto es lo que tiene el prot te viene con con la dropeadora te mete los high temp y te rompe todos los ccb y bueno buen ataque ahí vieron lo que le costó al terran defenderlo teniendo todas las unidades al ladito costó defenderlo así que hizo bastante daño Mini esto me parece fue bueno para Mini pero bueno Sharp me parece le terminó cancelando la expansión de las 9 estoy viendo ahí no sé si la está haciendo de nuevo me parece de sí nada Mini mostrando su jerarquía a pesar de haber arrancado bastante mal líquido esa base de las 6 a Sharp y vemos como ahora está muy por encima en población recién estaba por encima en población Sharp así que bien por Mini todavía bueno Sharp está bastante sólido está por todos lados fijate está trabajando la base arriba a la derecha no sé hay gente que quizás no sea experta en el StarCraft pero una base arriba a la derecha sola del Terran es independible otra Storm más puso un arconte porque porque sí porque a mí tiene que dar gracias esos otros protos que quizás no usen tanto el Shuttle con Storm como está haciendo Mini ya hubieran cedido ante el push que Sharp puede ejecutar en este momento y gracias a estos drops el Terran está bastante concentrado distraído en poder defender hasta el punto de que amine por lo menos ya dado ese respiro que necesitaba para por lo menos consolidar la base de las 9 y alcanzar otra vez el 200-200 lo que pasa que no sé si esté preparado para lanzarse contra la base del Terran aunque lo va a hacer ya de todas maneras mira por acá la shuttle con mejora de velocidad los celos avanzando bastante juntos lanza por acá el High Time con el Storm tenemos un Spectre incluso pero está bastante distraído no le está haciendo focus por ahí la Shuttle tiene otro High Time para Defensa y Matrix por ahí el jugador el Pluto que sigue presionado con la Tormentación y el Terran no tiene todos los tanques plantados y esto le facilita evadir el Storm pero están ganando bastante terreno Mini sigue presionando a ver si tenemos luego un Storm contra los obreros que sería espectacular los celos van cayendo de poquito a poquito aquí Sharp ha defendido pero le han retrasado cualquier push lo que le permite tener a Mini con vida las bases en la parte superior y a ver se está por poquito lo va a ver lo va a ver lo va a ver el Proto si esto es terrible ahora le explico porque el Proto se cierra con unos pilones y unos cañones el Ser pone Sanket Colony y Nayus Canal manda todas las unidades el Terran que hace no tiene nada torreta puede hacer nada más o mandar a alguno bolchon a decir che no me rompan la base de una así que esto va a ser peligrosísimo ahí vemos a Sharp que despliega todas las unidades para el sector superior derecho a ver si lo puede defender bueno felizmente ahí lo está frenando un poco pero va a ser difícil de defender esto a largo plazo para Sharp miren el drop que se comió con esos Revers cuidado cuidado que también hay golias se rompe se rompe el Shatter y ahora estos Revers se van a morir se salvaron los CCB esos por gorditos por gorditos se salvaron si eran un poco más flaquitos se morían todos ahí está me refiero a la vida no tienen más vida ahí está se salvaron los CCB y bueno vamos a ver ahora como defiende esta base ninja que difícil de defender como Terran tenés que desplegar unidades arriba y esas unidades que desplegas arriba no van a estar abajo entonces al proto donde ataque va a tener ventaja poblacional así que bueno veremos como sigue Toyuu ya se me hacía un poco raro porque es que Mini no tenía 4, 6, 8 Templars en toda la Shatterly pasa que le tumbaron abajo de izquierda del Templar Arc a ver si lo tiene que posicionar para tener el acceso a los High Templars por ahí se lo va aguantando un poquito mientras que la Rivel le está pegando al Command Center de la base de la UMNA Mini aprovechando de que el Terran está un poquito distraído arriba mientras que bueno por aquí va a aprovechar ataque a la 6 en punto no teníamos Supplies bloqueando así que el Protoss podría pasar pero es un Calvary es una rampa bastante diminuta y de hecho los tanques podrían aprovechar todo eso quito el V el V el V oh tenemos también Drogo ahí a la base de la derecha Mini en ambos lugares la oh buen Scarls ahí 12 kills 3 kills en esa otra River y otro Command Center que a Sharp se lo están fastidiando el Terran tenía pues bastantes bases pero no está consiguiendo defendernas todas ahora y esto bueno mis respetos para Mini ha salido de una situación bastante problemática que estaba proponiendo Sharp se va a almorzar ese tanque yo creo que Mini es el mejor para hacer los campos ya lo vimos en toda la partida es buenísimo para partidas que parece están por debajo para él luego lo ves y la da vuelta y bueno ahora Sharp están aprietos pero bueno por lo menos esa base de ahí la tercera cuarta la quinta base ya la va a poder defender la tiene cerquita no es tan niña como la anterior pero bueno Mini que está tomando ya todo el sector izquierdo del mapa tiene una base principal ahí le está dando muchos problemas a Sharp cuidado porque se acaba de detectar moviendo por productos por la izquierda tenemos a todos Vulturs parece que Sharp ya ha desistido de subir a la base la una a defender va a dejar caerse el command center son cuatro escenas de vidrales es bastante costoso pero en lugar de perder tropas y demás decide retroceder cuidado porque se le viene una mini invasión Mini porque es Mini así el celo por ahí la mina minasa esos dos tanques abajo lo recepciona por ahí en la rampa a ver si se ha guardado algún storm para los obreros para los obreros por ahí haciendo daño también de paso a los Vulturs intentaba pasar las tropas de Mini cuidado porque se comieron tremendo daño también tenemos drop por parte de Sharp y cuidado que en la base en la base de la 7 ahí me parece que en el canal a ver si le enfocan dos tanques reventando la base a ver si ese se lo se aproxima buen tropa ahí vamos a ver son dos tanques Mini con algún silo lo va a poder safar pero bueno ahí está el silo que ese silo se va a salvar todo debería 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 se comió un golpe gratis le reventó un tanque así que ya como el otro lo va a trabajar a Mini el otro tanque no va a poder atacar tormentación única para atrapar a estos tanques otro High Templar por ahí pero Sharp muy atento para hacerle focos estas unidades muy molestosas otra Stern y bueno la decisión de no tener todos los tanques plantados es favorable para Sharp esos tanques están sobriendo con creces y bueno minimizando el daño podría recibir de las Sterns jugador de Protoss donde está Mini Mini está intentando atropear otra vez a la base de las 13 puntos pero cuidado triple torreta con espectro con suerte no bajó por ahí el Templar primero viene por acá la refuerza de Mini y a ver si salga esta base que bueno este Terran versus Protoss un show un lujo vemos ahí que el Ray se va a terminar llevando al Zyloth cuidado esas Storm que bien que fue a Mini pero bueno casi no lo danzaba pero 10 puntos le quedó un tanque en 10 puntos de día y ahí viene los Vulture Full Upgrade Full Upgrade si ya está 3-3 así que se van a llevar a todas las unidades los Vulture Full Upgrade se llevan hasta los Canons así que se van a llevar a todos esos Proofs buen daño por parte de Sharp cancelando dos bases al mismo tiempo por acá avanzando tropas de Zyloth pero Sharp ya estaba atento justo un montón de Vulture con mejoras al máximo como bien comentas y aquí el Zyloth se va a derretir intenta jugarlo en contra de la mina salterra pero son un parcito con vida la población está por el suelo para Mini Sharp está aprovechando ahora sí que se nota esas demasiadas bases que había tomado desde un inicio y la economía le da de sobra mientras que para el Protoss totalmente lo contrario GG finalmente y tenemos victoria de Sharp 1-0 en Point Point bastante mal Mini no es que es una partida que la jugaron igual igual tuvo mucha ventaja en Early Game Sharp si no toma esa ventaja Sharp como la que tuvo en este mapa el Mini le va a hacer frente ahí vemos la fotito de Sharp celebrando no sé si la están viendo ustedes sí la están viendo ustedes así que bueno se viene la segunda partida ahí vemos una replay a ver que estamos viendo tenemos ahorita el momento de la replay por acá nos está enfocando minuto 20 y bueno a ver si mira en cantidad de trabajadores Sharp lo va pero superando por poquito con dos obreros y esto que le han estado jugando con los Storm Drone le hicieron daño también a la economía en un inicio y por ahí me sorprende que los Storm se hayan reservado para interceptar a las unidades que subían ahí en la rampa pensé que se le iban a llevar a los trabajadores de las 6 y bueno no recibió nada de daño ahí creo que cuanto mucho habrá perdido uno o dos obreros pero luego de eso más nada Sharp mantuvo intacta la base de las 6 en punto en ese ataque y bueno económicamente ahí es donde empieza a despegar el Terran porque el Protor recién tenía estas dos bases pero ya Sharp estaba cerca para quitarle las expansiones y bueno Mini que teniendo el Templar Arca no se decantó por un árbitro se fue directamente por pura masa High Templar Stern que es lo suyo su juego de Mini pero quizás un árbitro con Stasis también hubiera podido ayudar bueno al fin y al cabo partida para Sharp le salió todo bien al Terran una tercera rápida encontrando bastante también por ahí a tiempo ese Templar Archives y bueno Mini que la partida le fue mal tenemos 3 minutitos Deep así que vamos a retrasar un poquito en la máquina de tiempo mientras que por acá a la gente como siempre le estamos pidiendo no olviden dejar ese poderoso like que nos ayuda un montón si pueden compartir el video sería espectacular si lo pueden ver ahora en vivo también mientras estamos en Africa TV o si ya lo están viendo en YouTube el apoyo es igual así que muchas gracias desde ya recuerden que mañana también tendremos ASL si mañana vamos a estar de nuevo en un Ser vs. Ser que va a estar buenísimo para mí los dos mejores Ser de todos estos mañana vamos a ver qué pasa lamentablemente otro se va a ir entonces mañana tendremos E4 Contra Action el mejor Ser Contra Ser que bueno hemos visto partidas loquísimas en la ronda en la fase de grupos así que no te puedes perder ese enfrentamiento entre el enjambre hoy estamos por acá descubriendo cuál es el siguiente semifinalista bueno de momento ya aperturando bien el marcador el 1 a 0 para el Terran pero bueno Mini también está en buen nivel creo yo yo creo que si si hagamos un pequeño análisis para ver bueno por qué perdió Mini recordemos que early game un un Vulture o si imagínense no tenía nada ese Vulture se llevó 5 Prus primer daño a Mini recordemos que en estos niveles esos 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 tipos de de ataques de daño que se le hace al oponente cuesta mucho a largo plazo así que bueno arrancó llevándose 5 Prus luego intentó hacer un un esconder Dark Templars y se los descubrió Sharp en el momento que vienen los Dark Templars que ya Sharp había visto dropea los Dark Templars y le explota una mina y Sharp viendo que le salió todo mal a Mini aprovecha la situación y hace triple triple expa pero rapidísimo Mini tardó bastante en sacar la tercera y recordemos que el Proto siempre está a una base más que 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 el Terran o sea que Sharp aprovechó todo y así todo le costó muchísimo ganarle a Mini vimos en algún momento dijimos uy pará que se le da vuelta a Mini por eso para mí el Terran versus Protoss es el game que más me gusta a pesar de todo el Protoss la puede dar vuelta es un juego que nunca está dicho hasta el final de la partida y bueno tuvimos una muy buena partida de inicio desde mi punto de vista buena partida por parte de Amnos de todas formas era el mapa de Shared creo que se ha sentido muy cómodo el poder estar jugando en este mapa así que ahí ya estamos viendo vamos a cortar la máquina del tiempo un zoomito en lo que vamos a ir ya en la partida porque estamos a un par de minutitos nada más del segundo enfrentamiento y ahora estamos en el mapa de Mini ya demostró que de todas maneras puede hacer una especie de chist empieza con dos nexus queriendo luego ir por Dark Templars que no está no está mal era lo que yo me esperaba para el primer mapa claro que si lo hubiera ganado hubiera estado mucho que mejor en el marcador y ahora pues teniendo el punto en contra no sé si vaya a arriesgársela de nuevo para esta segunda partida o sea ya Carla ahí está sus parejas eran coreanas así que vamos a decir que solo dos solo dos no ni idea la verdad que no no estoy tan al tanto de la fanaticada bueno veremos qué pasa también en la partida estuvo bueno observar en esto Terran vs Protoss es tan lindo los dropeos potentes del Protoss con un dropeo se llevó todos los los CB con los High Templar después hizo algunos dropeos con varias Shattles en la base de Sharp dolores de cabeza terrible y bueno Sharp hizo un dropeo con dos tanques que es facilísimo con un Silo lo matás que de hecho con un Silo lo mató no sé si se terminó llevando hasta el Nexus lo que cuesta el Terran el dropeo y bueno el Protoss dropearle es mucho más sencillo y hace mucho más daño así que eso es otra cosa interesante en cuanto Terran vs Protoss el Terran tiene que ir avanzando muy de a poco dropear no es tan efectivo como en el caso del Protoss el juego del Protoss es mucho más ágil se le cuela en la base de Terran pero bueno ya me salió todo bien en esta partida vamos a ver Neo Dark Origin este partido va a ser importantísimo porque Mini arrancó con muchos errores no forzados como se diría en el tenis y bueno eso le dio ventaja a Sharp y por eso se llevó la partida pero vamos a ver si Mini arranca en una partida estándar sin cometer errores si Sharp está a nivel de Mini bueno moralmente Sharp está arriba vamos a ver que pasa ya arranca Yu estamos en contigo regresivo por acá preguntan si había otro pero no era la bandera de Canadá pero bueno ya estamos ahí si había Carla que es de Perú pero había otro otro personaje pero con la bandera de Canadá bien arrancamos ya el enfrentamiento Deeper estamos viendo a Sharp en el sector superior izquierdo y en el sector inferior derecho lo vemos a Mini en este Neo Dark Origin que es un mapa que es muy bonito y ya empezó a hacer cosas raras ya ya creo que era creo que era estaba acá yo lo suponía desde el inicio dije ¿por qué elegir un mapa de dos ubicaciones y sumarle el factor Mini aquí en la ASL Data esto es 1 a 0 para los protos en todo lo que van jugando si yo sumarle mapa de dos ubicaciones agrégale que es Mini y bueno ya sabes que un queso seguro va a haber pero no sé si con esto así en ese espacio entra creo que cuanto mucho un aguedo así que cuidado y bueno a ver si si Sharp se va por por ejemplo barraca command center lo van a apretar pero con creces y esto agrégale también que la zona estando tan cerca puede haber robo de gas así que aquí Mini ya se ha preparado muy bien por aquí para el chiste en el proxy gateway cuidado porque está saliendo la CB viene la zona la podría bloquear ganar algo de tiempo si si gana tiempo gana tiempo que no le vean ahí al chiste al SB que quiere evitar que la sonda pase y la sonda aquí dios mío le está otro más 45 de 60 le puede hacer la la vueltita y si planta 12 gas con eso ya debería estar seguro no lo que está haciendo lo que está haciendo Mini ahora también es que no salga el SB la idea también es que no le vea al proxy entonces bueno juega ahí un poquito con el SB y le bloqueó el que estuvo bloqueándole la entrada en verdad fue Mini porque acá más o menos que vas a ver adentro de la base un magma mucho más que eso no vas a ver o bueno si se va a salir ahí empieza a molestar ven lo que lo que está haciendo Mini es bloqueándole bloqueándole el scout digamos ahí vemos la molestia increíble a ver si de todas formas Char tiene que ir a scoutear ya se ha terminado el gas y no vemos el scout del Terran fuera a ver si lo está si lo está oliendo porque es mapa de dos ubicaciones y siendo Mini pues casi que un proxy podría ser lo que está ahí a la luz el Terran con esto también consiguió aparte de evitar que la sonda pase es que no le puedan hacer robo de gas con esto la factory no se va a retrasar ni mucho menos en principio veremos cuánto presiona por acá con el celos más la sonda lo estaba esperando por ahí el Marine 3 puntos de vida ahí lo revienta con la sonda mira, 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 mira esa sonda un punto de vida pero ya recuperó Plasma Dipa lo quiere atrapar con Lessie pero Char se lo está denegando ahora sí que el Marine ahí interviene no puede recibir daño al menos no de la sonda porque de todas formas está bastante fastidiada Terran Factory por la parte superior como es su ubicación ojo el Proof lo terminó por perder la parte inferior apretando desde dos lugares a la vez Mini decí que las unidades son NN pero si hay que darle un MVP a esto es al primer Proof que bloqueó la entrada y vivió hasta el final vemos el daño que está haciendo con los celos tenés que frenar dos celos con dos Marine le rompieron ahí el Bunker y todo 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 para ese Proof que logró que no lo scauteen ese Proof y bueno ahora dificilísima la situación para Sharp ya es imposible a estas alturas me parece defender esto Dios le acaban de cancelar la construcción del factory incluso también por ahí del Bunker Sharp no tiene para poder construir un SUV cerca tampoco existe cuida ese Marino está perguísimo se puede ver salvo entre la barraca y el Comer Center sigue presionando vaya mi craso por parte de Mini el señor del micro el señor del queso lo vuelve a hacer cuidado porque viene bastante SUV para terminar de construir ese factory lo podría evitar Mini sube con el celdo pero el SUV está bastante lejos quiere evitar que se construya el Bunker el Bunker lo tiene se le aleja el SUV lo vuelve a cancelar en serio Mini cancela Bunker porque el factory está hecho pero ya tenemos dragones en camino el Cybernetics Core girando con la mejora de rango y esto Sharp anda a matar esto ahora y esos Marines están reventados también bueno ahí les tiene que sacar el plasma con el tiro del Vulture que ya se lo sacó bueno no se lo sacó por completo y esto está dificilísimo ahí vemos el Vulture atacando a quien tiene que atacar pero ya salió un dragón y ahora va a salir otro dragón reparando el Vulture el Vulture el Vulture lo estaba reparando se le fue lo pudo haber alcanzado pero se fue contra los Marines que increíble que increíble el micro el si más allá jugó a su Mini el Shark que no está muerto todavía no sé cómo hace el Pantarrijo con tres unidades bueno ahí ahora vienen dos dragones se le va a complicar eh Dios que genio que genio lo esperaba por arriba con esto los dos dragones dispara el ACV Killer el ACV Killer mira cómo se daba la vueltita ahí abajo el ACV y Charly está haciendo está haciendo la imposible para sacar un tanque a ver si con esto consigue la defensa ojo sale por ahí el tanque ojo por ahí sale el tanque Mini no le agrada nada esto tiene que escapar dos dragones justo que llegaba el tercero menos mal que retrocede porque si no se hubiera podido bloquear el mismo con sus propias unidades y aquí el jugador oh Dios mío cuidado haciendo bodyblock incluso por aquí ay Dios mío me mata porque la acción que estamos teniendo en la base y mientras tanto Sharp también está escoteando la base de Mini bueno intentándola escotear increíble increíble ahí el micro de Mini que salvo esos esos dos dragones a un golpe estaba dando salvo no sé cómo y no sé cómo Sharp no está muerto todavía increíble por ambos jugadores bueno vamos a ver cómo procede esto yo creo que Sharp en cualquier momento se muere pero bueno cualquier cosa puede pasar se salvó ya está salvado del primer ataque ahora con este high ground supongo que esto no va a pasar a mayores parece que tiene la mejora de rango porque a los dragones se nota cómo empieza a meter un full focus pero cuidado porque Sharp bastante más estratégico también haciendo el focus a los dragones muy mal heridos focus a ese otro solo le queda uno con vida avanzan los dos tanques cuidado porque Mini tiene que traer más unidades de refuerzo aquí el Terran si se mantiene la partida es porque el bueno vio que con el SB que Mini no tenía base natural por ende sigue sigue pudiendo salvarlo claro que bastante sufrido porque cuando le sigue metiendo presión incluso se podrían llevar ese tanque consigue eliminar ese dragón buen focus por parte de Sharp quería cancelar la mina lo consigue pero le cuesta un dragón viendo unos segundos de refuerzo por la parte central en el mapa pero va a llegar un poco tarde un Zelloth para comer daño de la mina ojito porque justo desactivó con el disparo del dragón la mina la otra la otra la otra la otra la otra la lleves el tanque muy mal herido o sea lo podrían cazar con los dragones o sea supongo que tiene que haber más tanques hace dos horas tanto de esos dos tanques que hay en la base de Sharp quiero ver va a ir nada una factory creo que va por la segunda pero es que en serio con la economía como este el hombre le exiges mucho y no va a tener para mucho tampoco sí, sí, sí bueno por lo menos se salvó ahí está una base no puede bajar más no puede bajar más si baja esta vez ya no zafa están los dragones ahí acechando miran cómo está ese a uno de vida y bueno se vienen los rivers y anda a agarrarte ahora va a tener que sacar algún goliad o algo porque se le va a complicar claro una respuesta antiaérea clara sería con goliad va a ser un starport con espectro pero no va a llegar por asomo y claro es que goliad sería lo mejor en este caso pero no hay no hay armory lo único antiaéreo que existe son narines ni siquiera hay ebay para construcción de torretas y cuidado porque casi que se pierde ese dragón casi que se pierde uno por ahí quiere cazarle mini avarilloso quiere ir por el tanque se elimina el primero con suerte eliminó al celo porque detrás había una mina que le pudo haber jugado en contra el mindra a el sharp y no porque avanza se quería llevar el tanque no lastima abajo al ACV podría golpear también al marine eso es lo hace bien un celo de refuerzo a ver la mina a ver la mina a ver la mina a ver la mina no adiós que locura bueno vamos a ver si sale un tanque más fíjense que no o sea cualquiera de nosotros ya estaría con siege mode los tanques ahí plantados y olvidándose ni siege mode y encima baja así que bueno esto es lo que tiene el juego coreano como juegan con lo mínimo y lo aprovechan ahora quizás salga un raid y esto lo va a poder ayudar para romper el shuttle que va a venir con los river así que bueno ahí vemos a sharp minando ahí no sé si quiere buscar una base por ese sector superior derecho ya que no puede bajar ahí a la natural cuidado que se viene el shuttle hay minas ahí vamos a ver si le pasa lo mismo a mini o no a ver a ver a ver no van directo a la base cuidado esos river y ahí salió el raid justito muy bien ahí por arriba cuidado mira no no puede ser se acaba de perder y también la shuttle oh dios char yo diciendo yo diciendo que el espectro no llegaba pero llegó a las justas y bien servidito pensaba que mini iba a meter presión desde el low run a larga distancia con la river y dándole campo de visión con la shuttle y no al fin y al cabo se quiso ir directo a la base del terran para maximizar el daño económico y bueno le terminó por pasar a fractura vemos que ya otra vez en mini ya extrajo los minerales para liberar los bultures era algo claro aquí el protos no tiene como defender esto va a ser un problema la river no tiene ahí dispara 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 por lo que más quieras desactiva la mina menos mal retroceden los bultures se lleva el scarat pero no va a recibir daño ese dragón está tanqueando dios mío abajo ese dragón dos bultures en la base natural empieza a perder los trabajadores a ver no salgas ese dragoncito no salgas por favor está regresando todas las tropas de parte de mini así que cuidadito por lo menos no perdieron más obreros de lo que pudo haber sido este run by the bultures un pupo de esta partida mira si le salió de la base que no pasa a charles está totalmente loco esto es como como el fútbol le metió un gol rompiendo el yate le dijo ah ya está yo me levando le mandó esos bolchons que no sé cómo se le colaron hasta estar adentro esas minas para que no bajen a defender los dragones bien puestas se llevó algunos cuantos cruz y después de hacer todo esto salió de la base como pancho por su casa ya miren cómo pudo salir y bueno ahora se va a poder expandir así que bueno viene ahí por sharp pero bueno el protus hizo mucho daño ahí vemos que tiene un poco más de población vuelve cuidado que sharp se agrandó de todas maneras eso es un todo nada para mini ya ha recibido daño un poco económico el terreno ha conseguido salir por acá depende de la river vienen los par de espectro lo tienen que salvar con suerte los espectros no tiene mejora de cloud podría hacer el foco directamente se pierde el primero se pierde el segundo buen foco por parte de mini tenemos yersmo por la parte superior cuidado no hay un suelo cerca pero ese tanque está medio muerto intentaba pasar por cachar tiro del primero pero el segundo se activa la mina el vultor que se mantiene con vida por la parte superior también de todas maneras la river haciendo el espectáculo para el jugador de protos el terreno no tiene base natural tampoco tiene más tanques de refuerzo ese vultor que se está divirtiendo con los obreros pero lo resuelve menos mal que mini casi a tiempo viene el observer desactiva las minas y esto es chichi para el terreno se terminó perdiendo al final parecía que iba a ser un comeback buenas partidas no se están dando los dos otra partida más que parece que hace un comeback y al final no todo para el que todo para el que hizo el daño en un principio para el que el daño primero al first blood se llega a la partida no hubo comeback de ninguno de los dos y bueno que notable en esta última partida vimos un un mal micro de de sharp con los great no es que es malo sharp estaba atacando abajo con los vultors se ve que ahí descuidó a esos great y se le murieron estaba abajo matando proofs bueno esta partida se la llevó mini y es casi un calco la primera partida mucho daño de mini en inicio y se la terminó llevando y la primera partida mucho daño de sharp en un inicio y se la terminó llevando así que bueno afortunadamente los dos nos dieron un mega show y en esta partida en particular un muy buen micro por ambos jugadores notable notable acá si querían ver como se hace el micro en starcraft mira 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 es que justo lo esperaba ahí ya el marine apenas salía estaba despertando y ya le lleve un par de metrallas incluso el pro lo aniquila es que en serio lo tenía fríamente si si ese pro definitivamente lo mejor lo mejor de lo mejor y es más o sea mini este micro no es nada fácil o sea con cello tú sabes la unidad avanza ataca incluso si lo dejas ataca automáticamente a las tropas enemigas pero no pasa lo mismo con la sonda la sonda si por A o B te la dejas incluso hasta la puedes llegar a perder porque normalmente escapa y aquí esto ha sido fino fino 460 APM esto es micro y mini demostrando al menos que si se trata de proxy con micro pues bueno lo puede dominar mira haciendo focos ahí los ACV 3 a 1 2 3 se llevó también el ACV del Factory por acá obligó a que Shard cancelara el Bunker después y bueno esto porque ya tenía Factory claro pero es que de todas maneras era mucho daño el que consiguió mini por ahí y aún así Shard se pudo resistir buena estrategia también del Terran extraer ese campo de mineral detrás y bueno salir con Vulturs a maximizar el daño pero bueno al fin y al cabo mini pudo reducir ese daño con Rambai y de hecho se lanzó un contraataque muy bueno ahí la partida paramos al límite este segundo enfrentamiento y bueno vamos a ir para la tercera partida ah bueno vamos a tener el momento Hot 6 por lo visto bueno ya no lo podemos hacer más después vamos a ver si podemos solucionar el tema del momento Hot 6 le voy a tirar algunas ideas a ver que que me dicen habría que hablar con Cruiser bueno agradecer la Cruiser que estamos acá transmitiendo para todos ustedes esta ASL y bueno porque digo que el club es el MVP de la partida más allá de que lo micro hasta el final que le dio un poco de lujo lo que hizo el club o sea Shard intentaba que no pase a observar como siempre uno intenta que no lo jauteen pero mini no quería eso mini lo que estaba haciendo ahí en esta ocasión lo que estaba haciendo acá es que Sharp no salga de la rampa porque si Sharp salía de la rampa iba a ver el proxy bueno iba a sacar un bánker que se yo que iba a hacer si iba a defender y lo iba a frenar pero no pudo en ningún momento salió escautear recién a los 15 que ya cuando salió escautear ya estaba viniendo del silo y el silo estaba miren que cerquita estaba la gateway esa y frenar el silo tan cerca y sin que te lo hayan visto y es muy difícil viene un silo después vienen dos y a vos te sale un marín y después te sale otro marín un marín tres marín se llevan un silo pero a vos te sale un marín sale un silo sale otro marín y sale otro silo anda a frenar eso es re difícil y a pesar de todo lo pudo frenar Sharp pero bueno lo frenó y después se terminó muriendo aquí era un ganar-ganar para ambos el hecho de tapar y o salir por ejemplo el Terran si salía miraba el proxy y además alcanzaba a defender casi que a tiempo y por otro lado también ganó mucho tiempo para plantar el gas ahora para el Protoss también ha sido dos oportunidades para ganar como que bloqueaba la salida del SV y el Terran no alcanzaba a ver a tiempo su proxy y de segunda pues si hubiera pasado de hecho la sonda le hubiera incluso hasta robado el gas la oportunidad para ambos creo que está es más hasta me estoy pensando el SV hubiera podido salir si es que hubiera sido el plan de Sharp al 100% hubiera podido darle el click al gas en la base en la base natural esto fue mágico eso fue mágico con la sonda ahí matando al marín bueno si el SV hubiera querido salir le hubiera podido dar click al gas que tiene en la base natural creo que tiene campo de visión y como se casi sí ahí está ese gas pudo pudo haber salido pero su objetivo era también evitar que le roben el gas y bueno nada esto murió el MVP esto fue sí murió el MVP pero hizo bastante bastante trabajo parece poco pero hizo mucho con esa sonda mini y nada acá deleitense con el super micro de mini que la verdad merecísima esta segunda partida en victoria también puse en modo amarillo y bueno otra cosa que quería decir de esta partida justo me estaba cambiando me estaba cambiando la luz a ver a ver a ver ya te lo digo Yu bueno sí ya se me fue de la cabeza de un detalle de esto que quería comentar pero justo se me acaba de ir de la cabeza nos han puesto cuatro minutos de conteo regresivo para la siguiente partida estamos en empate así que con esto vamos a ir hasta un cuarto enfrentamiento gracias por el empate de Charmini partidón acá algo nos dicen partidas entre paréntesis la voz del profe pero el profe no decía partidas decía partidón el profe decía partidón y hablando del profe no se olviden que lo vamos a tener de regreso para las etapas de semifinales que esto es la próxima semana el día miércoles y jueves el día 4 y 5 respectivamente así que para que regrese con toda la emoción y además con todo el genial apoyo de la comunidad por favor conéctense el día miércoles 4 y jueves 5 de la próxima semana a partir de las 5 de la mañana vamos a estar disfrutando las semifinales con la gran emoción de DeathFail que va a estar de regreso para etapa de semifinales y también para la gran final así que muchas gracias ahí DeathFail se ha conseguido dar un tiempo es más eso no es porque se haya dado oportunidad simplemente DeathFail lo estuvo forzando pidió vacaciones así que es amante eterno del StarCard así que hasta pide vacaciones a ver si con eso pues ahí llega a conectar las fechas para la ISL y la verdad se dio se dio la oportunidad a DeathFail ya no lo tenemos bastante rato así que aprovechen ahí que en semifinales le va a estar dando calor al tema al profe la próxima semana así que no se lo pierdan ya me acordé de Yu estuve tratando de hacer fuerza para no olvidarme cuidado que ya me olvido de nuevo bueno lo que dije al principio de la partida de la ISL de esta fecha mejor dicho que estuvieron saliendo mal los Proxys en esta ISL el que adaptaba a Proxy generalmente se lo descubrían y demás bueno el señor Proxy Mini le salió ahí Yu que siempre nombra ese detalle Mini que hace mucho mucho chis bueno al fin le salió el chis a Mini no sé si es el primer chis que sale de esta ISL habría que observar pero generalmente no estuvieron funcionando claro si hablamos de hacer chis y ganar cambia bastante las estadísticas porque incluso hasta Hero lo intentó con un Proxy y no le salió pero claro ahí habría que ya recordar todas las partidas donde se hizo un chis pero también especificar cuál porque por ejemplo los protos hicieron chis económicos por ejemplo Mini ha estado haciendo el 12 en Exx con una base bastante rápida y claro no le funcionó y bueno esta segunda partida con Proxy Getway que la verdad no hubiera sido más o menos en caso de Mini el hecho de micrarlo de esta manera y sacar hasta cierto punto una buena ventaja pero mira también el Terran estaba por ahí puntito cuando vi que saliera así a short con este par de tanques dije este Proxy de Mini ya es historia y bueno casi que casi que casi por ahí seguía 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 el rumbo un 2 a 0 pero no Mini y Craso de parte del Protos pero si hay que recordar Deepa cuantas partidas son de la ISL creo que son serán pues más de 20 30 partidas y recordar cuáles son en las que se hicieron Proxys y bueno cuál habrá funcionado cuál habrá resultado para ganar yo no me acuerdo yo no me acuerdo todo todo o sea la Ronda 24 Ronda 6 Deepa no me acuerdo cuáles son las partidas donde hubo Proxy que funcionó yo creo que igualmente una raza para ser Proxy también es Proto porque cuando haces un Proxy contra Run o un Chief a lo sumo le cobrás un Doncher que puede hacer mucho daño o no pero se frena con un bueno también puedes hacer un Banker Rush o hacer un Proxy con un Barrack pero no es tan sólido cuando te haces un Proxy el Proto son cosas son cosas serias tener un Gateway al lado que te saques hilos al lado de una base un Terran es difícil es difícil de fregar y bueno con un Cerran hacer mucho Chief también es medio complicado me imagino que podría ser una base Ninja que busca mucho mineral y y y bueno le da ventaja es más complicado con el resto de las razas hacer Chief eso es algo algo que también hay que decir recuerdo una adquisición creo que a Best un Proxy Proxy Star creo que fue y le infiltraron ahí un Dropship con creo que dos o tres Vultures y exactamente nosotros nos referíamos si fuera el Vulture de Shard hubiera hecho más daño y bueno ese es quizás el Proxy que más me acuerdo entre comillas casi que a Proxy porque bueno pero sí la verdad hacer Proxy así con otras razas quizás lo más cercano sea Terran puede ser un Proxy Factory cuanto más Proxy Star con el Cer el tema de los Proxys creo que no se da mucho que digamos no sé si contar no sé si contar un Proxy Hatchery en la partida de en la partida que hizo creo que fue Action en la fase de grupos donde plantó una tercera que el otro Terran que creo que fue el Light creo no se lo encontró ni mucho menos a tiempo entonces no sé si contarlo como Proxy God porque fue una base ninja más que nada sí no se la vio y estuvo bueno porque al final no dio tanto espectáculo esa base no la pudo terminar el espectáculo que digo es que creo que Light no la pudo destruir porque había un IOS Canal o la destruyó muy tarde pero nosotros pensamos no sé que iba a haber un IOS Canal y bajar unidades de ahí y matarlo a Light o algo así mucho eso no pasó pero bueno estuvo bueno eso es lo que tiene Action que da unos juegos bastante divertidos ya lo vemos ahora a Jack que se está preparando así que va a venir la tercera partida y la verdad que si tenemos que hacer un análisis de estas primeras dos partidas uno empezó mal y la perdió y el otro la empezó mal de nuevo y la perdió y ambos jugadores casi hacen un comeback pero no 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 resultó así que la partida o sea el escenario está para cualquiera de los dos ninguno no una partida que arrancó de cero para los dos y ganó alguno sino que uno recibió mucho daño en early y el otro recibió mucho daño en early y bueno perdieron así que vamos a ver qué pasa en la campanera su mapa grande veremos qué nos traen estos jugadores hoy este es el pick por parte de Sharp así que veremos qué tienen preparado para utilizar su mapa a favor pero cuidado porque Mini también que se llama para el enemigo le da igual no respeta nada el protos y puede hacerte también proxy se presta mucho para esto arrancamos entonces con teo regresivo y vamos por la partida bueno lo estamos viendo a Sharp en el sector superior izquierdo de Campanella mapa de cuatro ubicaciones y en el sector inferior izquierdo lo vemos a Mini Campanella miren cómo está Mini bueno en el medio la cruz porque es un campanario no sé qué es lo que pensó el creador lo que sabemos que el creador del mapa le puso una dedicatoria y una canción si bajan este mapa van a ver que es una canción sinfónica bueno la pueden escuchar esperemos que nos trae esta partida me parece van a jugar estándar y bueno lo que intenté de decir no sé si se entendió ambos jugadores ambas partidas que tuvimos recién los jugadores se hicieron mucho daño en early game y bueno es como que ya arrancan con mucha desventaja cuando en early game te matan muchos probes o en early game te meten un proxy y no lo frena o no lo viste ya después dar la vuelta es difícil pero no sabemos cómo están ambos jugadores jugando a mismo nivel en early game así que vamos a ver si en esta partida se da si no pasa algo muy muy hack en early así que por ahora estándar ambos jugadores vemos a mini que es el que generalmente amenaza que puso un pilot en la base vamos a ver si hace un un nexus o no no nada todo estándar por bueno así es por acá saludos no olviden dejar ese poderoso like que nos ayuda un montón por acá saludos especiales aunque lo que dice saludos desde sydney un moquehuano de hilo saludos ahí paisano también desde acá de moquehuano saludos hasta allá seguido viejos pero saludos y bueno creo que bueno no sé si se te han cruzado los canales pero mini está arriba y saludos está abajo te he escuchado que los has presentado al revés esto por si es que luego ves que mini baja por si es que luego ves que mini baja y luego no sé para hacer ahí el hincapié eso también porque algunos lo escuchan como radio y bueno dicen ok mini está abajo y saludos está arriba para hacer ahí la actualización de la información por eso necesitamos al segundo bueno y quizás por eso se estaba riendo mini lo estoy viendo haciendo un objeto no pasó nada tipo puso un panel y ya estaba haciendo objeto digo que tiempo que estás haciendo objeto está muy alegre está muy contento mini ha hecho una sonrisa no sé si una sonrisa en plan ya sé lo que voy a hacer o ya sé que queso voy a aplicar o una risa sarcástica en plan esto no lo salvo ni por ni por asomo vamos a ver porque a diferencia de las demás partidas acá mini no está aperturando con nexus está yendo partida netamente estándar solo que bueno lamentablemente no encontrando al terran de primera por otro lado char pues parece que sí también partida que estándar tenemos el refinery también con factory más command center amigo señor por acá saludos a la gente desde Corea que nos ve por acá en Africa TV amigo saludos ahí a los coreanos no puedo creer me confundí las ubicaciones es increíble o sea es tan fácil está arriba y está abajo pero pasa pasa de hecho cuando a veces cuando yo grababa para Starcast TV presentaba también mal y tenía que cortar la grabación y volver a presentar porque sí pasa pasa te entiendo aparte la cámara la maneja otro o sea es como ahí no la estoy manejando yo puedo apretar arriba y abajo bueno ahí está vemos súper estándar lo de mini ni se expandió todavía ya ahora mismo se va a expandir salió los dragones ya todo tranquilo fíjense ahí está haciendo el upgrade de rango súper súper estándar para mini salió el primer dragón los varíes lo intentan de frenar el bolso lo intenta de presionar bueno vamos a ver si cambia algo de este juego tan estándar para ambos dos jugadores saber que está ahí dando vuelta y lo está viendo todo un poco sharp se va a llevar ese CV se tendría a llevar con los obreros que estaba tocando entre los minerales entreganza en cualquiera de esos hubiera detenido un proof y lo hubiera podido eliminar pero bueno también estaba por acá un poquito metiendo presión mini avanzando allá con dos dragones Shara ha hecho un gesto medio raro cuando llegó a la base del protos y vio que no había nexus y bueno te sorprende siendo Bindi te sorprende que vaya a querer jugar una partida así de estándar y bueno a ver a ver que tiene preparado porque mini puede aperturar estándar pero luego la partida no la lleva 100% como tal así que me estoy esperando luego una lluvia de shuttle podría ser a ver que hace mini o tal vez incluso plantar la tercera de las dos en punto rápido podría ser una opción arriesgada pero lo puede hacer porque esa base no hay acceso directo por tierra eso si sería un poquito difícil de defender porque los tanques vienen del otro lado la muralla y esa base de las dos es muy muy buena a ver veremos porque aquí ya empieza a meter presión al protos y con robotics facility de momento mini estándar eso me sigue sorprendiendo muy estándar muy estándar bueno quiero aclarar algo el primer el primer es si que no lo mató mini no es porque juega mal estaba haciendo cosas acá abajo sino cualquier jugador de ese nivel lo hubiese destruido en un segundo se ve que estaba con los dragones haciendo unas molestias en la base de ya bueno ahí vemos a tres dragones y cuidado que no hay SV reparando y hay solo uno bueno ahí está mi creando el tanque fíjense que bien que me crea el tanque sharp cuidado que no se le muera porque le da otro volei más y me parece que se muere ahí está lo repara y bueno va a sacar una tercera aparece mini vemos el robot de support bay haciendo de muralla y se van a venir los river cuidado ha visto ha visto como seguían metiendo presión con esos dos dragones al tanque y se lo ha llevado y los otros dos dragones atrás desactivando la mina que buena distribución si tú manejas a los cuatro dragones en un solo grupo atacan casi que al mismo tiempo a la misma unidad si los diriges pero acá mini unos dos dragones para la mina y otros dos para el otro tanque y se lo llevó a ver bueno acá ya se empieza a notar como es que mini como cuando juega estándar y bueno el pylon de la izquierda asumo que es para poder evitar cualquier dropship ultra drop sabemos que luego shark cuando puede hacer esto la verdad es mucha molestia pero también si puede tomar esa base lamentablemente le queda muy cerca para el terran pero creo que es mejor defendible porque a diferencia de la base de las doce es menos expuesto el gas y sabemos que si mini luego quiere jugar con templar va a necesitar bastante gas y no quiere es un gas vulnerable como el de las doce quizás un poquito más seguro como esa base vaya a irse arriba a la derecha no sé tomar la principal de la uno podría ser el caso está cerrando así que parece que sí tiene planes de tomar esa base aquí que está trayendo espérate river y un solo va a traer también los dragones en serio ascensor recordemos que hay unos minerales ahí que si se minan se puede pasar caminando podría ser un ascensor todavía más grande el jugador no ha extraído no no puede pasar me parece no puede pasar lo bueno es que los tanques tienen un rango pero bestial el problema es que está cerca está cerca está cerca está cerca no 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 lo sé si es que escaparan le hizo focos al tanque se pierde el primer tanque y de esta forma los dragones tienen campo libre para molestar la extracción de minerales de la base natural que buena estrategia de parte de parte minicula porque le trae un tanque por la parte inferior atento sharp pero le están quitando mucho tiempo de mining en la base natural bueno esto no sé yo no tengo el nivel para darme cuenta me parece mini estaba pensando de que ese mineral iba uy se viene se viene en carro me parece mini estaba pensando que ese mineral esa puertita iba a estar abierta iba a poder colar unidades pero bueno no se dio bueno hay que ver ahí trata de hacer molestia ahora está abierto pero no está pasando mucha molestia en la segunda de sharp recordemos no está minando tendría que estar minando en este momento pero no está está a una base y los tanques se están muriendo se murieron los dos tanques y ahora que haces que estrategia es que acá la idea del protos no es pasar al otro lado de los minerales aquí la idea es reventar a larga distancia con la river y más que nada molestar esto que no que no esté minando y mini bueno está consiguiendo va a parecer que plantar la base en las dos hemos visto doble story esto se presta para carriers a dos bases pero no sé con intención de quizás tomar la base de las dos ya está el fleet beacon y trabajando a full con dos carriers en el camino recordemos que a sharp pues no lo hemos visto juego antiaéreo ahí está el armor y girando con el daño más uno y un starport para muy que seguramente hacer un par de espectros y hacerle focos a esta shuttle así como lo hizo en las partidas anteriores pero no sé si vaya a reaccionar a tiempo diva porque está muy concentrado antitierra hasta el punto de que quizás vaya a ser solo vulture tanque que sería lo normal y bueno cuando vengan las carriers luego pues que tocaría quizás el y ahí tenemos el academy a ver si con suerte consiguen lanzar buen scan se aproxima mini con dos dragones y una river dos zelots estimo si ahí está cuidado porque esta se ha cancelado que pasa que pasa esa ha sido la máquina del tiempo no he sido yo ahí está un buen daño pero bueno ya está más preparado ya dos veces hacer la misma es más difícil y bueno lo que te decía es que para mí pensaba que estaba abierto el mineral cuidado que se viene este drop cuidado cuidado que se acerca se acerca se acerca que estaba solo Ramón perdió la river y acaba de hacer un gesto de que esto no debió pasar aunque tiene otra river por ahí pero es que perder esa river sin haber hecho o sea pudo haber matado uno o dos tanques sí pero pudo haber hecho más y mini lo sabe así que podría haber sido peor sí eso eso es que el gesto el gesto de mini literal le ves la cara le ves la cara y ya sabes lo que quería sí sí estaba poniendo el primer pylon y ya se estaba riendo y haciendo gto no existe nada pusiste un pylon no así sí hace mucho gesto mini y bueno se vienen los carrer ahora cuidado que bueno ya está preparadísimo ya contra los carrer bueno tampoco tiene tantas unidades pero tampoco hay tantos carrer aquí solo se hizo golet para interceptar a la shuttle pero aquí lo raro es que mini está atacando con dos carrer normalmente te esperas lo mínimo 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 cuatro carrer pero acá está atacando con dos y es más ni siquiera tiene todos los interceptores por completo su objetivo es llevarse por acá parece que los tanques a ver si se lo termina por llevar vemos que aguanta bastante el interceptor pese a que tiene el daño más uno aéreo son pocos interceptores para dos carrer que son solo dos carrer porque no se esperó ya con esto le ha dado vía libre bastante tiempo para que sharp reaccione y bueno poder hacerle el counter de manera directa salvo que tenga algo planeado pero veo que sigue haciendo carrer 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 y no veo un plan B por parte de mi es más ahora le acaba de jugar mal porque le han encontrado el proof arriba a la derecha y bueno un plan a futuro de poder haber plantado una base ahí de momento ya es denegado va a tomar la base de las doce pero sigo pensando que es una base riesgosa porque pues bueno está vulnerable entre tanques cuando se juega Terran Zerg esa base de las doce es un poquito mejor porque la Zerg no tiene tanto rango y tal pero cuando esté Ram Protoss los tanques van a pero reventar a una larga distancia y solo necesita un poquito de campo de visión parece que Mini va a ejecutar un doble ataque para carrier shuttle por la izquierda contenido un poquito al Terran y por abajo a la derecha se aproxima un drop desde la 5 bueno ahí vimos los carriers que fueron bastante bien cautereados había raids había golaias había torreta había ahí lo va a ver si no pero Mini ya pasó el tren o sea le va a quedar la visión en el minimapa pero lo ha podido denegar momentáneamente se la ha dejado vivir no más quiere maximizar el daño a la economía matar trabajadores se liberaron muchos interceptores la población Protoss que está por el centro cuidado porque Char también sabe jugar con drop y acaba de mandar una drop arriba me estimo que para molestar la base de las 12 Dios mío que mala suerte el espectro baja 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 mini 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 no tiene nada eso no lleva nada es un fake y si porque recién lo vio y no dropeó nada para cancelarle eso y si ahí sin hacer nada ahí se va a morir bueno ahí vemos que está bastante bien defendido ahora son más carriers pero bueno hay Mago Lyat y hay Víctor Raita cuidado que le cancela el gas y esto es importantísimo no uy se viene un drop mira donde está el tanque que bueno lo viste si 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 ahí arriba está la dropchick que había mandado hace rato bien ahora si que le cancelan el gas esto es muy fuerte para el Terran veo porque los goles de esa base se podría llevar una carga por la parte esperada tenemos el Vulture Drop un tanque que le acaba de quitar la base natural a mini está muy concentrado en esto ahora el protos la mina la mina la mina la mina la mina no me la contesto no me la contesto la mina la mina la mina enfoca 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 no ha caído una ha caído una River mínimo la segunda no sé si la alcanzaba a salvar ha caído una dios cuidao cuidao mini está cerca que hace por qué se acerca tanto lo cual ya se manda se lleva la carrier no ha quedado crítica esa carrier ha quedado crítica esa carrier dipa uy como se salgo bueno pero es muy bueno mientras que tenga los interceptores y no se muera va a hacer mucho daño esa carrier la tendría que haber matado ya pero bueno ahí tomó dos bases más mira cuidado que le va a empezar a subir el gas y bueno el problema ahora de Char es el mismo problema que tienen todos los Terran cuando salen carrier no importa que tengas 100.000 bases porque te va a terminar matando el Protoss bueno no a veces si tenés muchas bases podés sacar demasiado pero está bien posicionado el Protoss no se llevó muchos carriers solo se llevó algunos interceptores y va a seguir molestando ahí en la segunda y va a cancelar el gas de nuevo fácilmente lo bueno que Char tiene acceso a otros dos gases en la parte inferior derecha otro Command Center la base principal de la 5 en la 5 tiene otro Command tiene con esto tres bases de gratis Mini solo está presionando una que no está mal porque por ahora solo tiene acceso a un gas pero ya teniendo esas tres bases adicionales ya casi que daría igual el gas de la base natural ahí Mini se está enfocando demasiado en la base natural de Char pese a que con la Shuttle la Cerrata ha visto que el Terran tiene base abajo a la derecha no sé si sea mucho que mejor mandarle ahí una Shuttle un par de Celots y molestar a estas bases porque el Terran al igual que en Ponipoy se está haciendo con bases Deepa y ya sabemos cómo podría terminar esto ahí le vuelven a quitar el gas que no está mal pero ya el Terran tiene tiene demasiado a ver si no son solo Carriers Deepa cuidado porque esa Carrier estaba bastante bastante lastimada bastante mal herida viene por acá abajo le da apunta y se lo lleva una Carrier menos para Mini ahí está momento educativo momento educativo no me acuerdo quién profe fue que me dijo y qué hace cuando saca Carrier el Protoss y me dijo expandiste por todo el mapa bueno ahí lo estamos viendo a Sharp haciendo el expandiste por todo el mapa se fue a tomar cuatro bases esto no es normal en un Terran pero bueno ahí porque están los Carriers como tienen baja movilidad uno se puede ir expandiendo y defendiendo mucho más fácil las otras expansiones porque no van a haber tantas unidades terrestres y los Carriers van lentos y no solo que van lentos sino que los pueden interceptar en la mitad del mapa y literalmente perder la partida rapidísimo así que bueno lo que está haciendo Sharp ahora es expandirse por todos lados y ahora está yendo a defender el sector derecho que lo tiene que defender porque recordemos que en el Terran no hay forma de defender más allá de con unidades porque ahí estaba Observer Lanza el Scan de nuevo quiere detectar por ahí la carrera se va contra la carrera pero viene la referencia terrestre por falta de Mini se activa la mina adiós hace par de celos no tiene saldo despido todavía el jugador de Protoss aún así está consiguiendo bastante buen daño viene por acá los interceptores de gratis se lleva el espectro está traiendo la Shattel y esperemos que doble River ojo está cerca 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 Mini desembarca 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 una segunda quizás y la River se ha quedado parada en el medio no está mal porque salga la River pero claro es que con ello hubiera destruido más rápido estos dos Command Center a la carrera le va a demorar un poquito y esto el Terran va a aprovechar sí, sí se va a lanzar un contraataque se va a lanzar un contraataque cuidado están los colegas vulnerables menos mal el Zilloth no tiene no tiene speed sí menos mal menos mal menos mal que el Zilloth no tiene speed porque le mató a todos los Goliath y es carísimo y ahí está dropeando ven ahí los carreras se tuvieron que ir a otro lado y bueno las tres bases están respirando el tema es que si te expandís por todos lados el carrera tiene que destruir la base y después se tiene que mover mientras tanto estás mirando en otro lado ahí está se van a llevar ese River que muchos no juegan en esta partida pero bueno ahora le van a destruir la tercera y Sharp tiene que ganar ahora porque hasta está en su play block y está haciendo bastante daño pero el tema es que los carreras van a quedar vivos y las unidades de Sharp en algún momento se van a terminar muriendo no hay nada en la base de Mini no hay nada el Protoss ha salido de casa el Terran también vamos a ver una especie de trail loquísimo donde vamos están reventando las bases pero miremos los números porque Sharp está 30 por encima de la población de Mini esto es crítico intentan salir los dragones hay unos cuantos tanques por ahí asediados en escalera para que no los revienten a tiempo esos dragones están bastante tontos no están atacando ahí el tanque pese a que lo pudieran haber hecho por acá las carreras se están divirtiendo contra las bases de Sharp el jugador Terran empieza a colocar una gran cantidad de turrets hay dos carreras adicionales Deep Action por todos lados este Terran Protoss no decepciona aunque sinceramente económicamente para la situación para ambos es deplorable se están reventando las bases cuanto mucho quizás sobreviva la base de Mini a las dos en punto pero tiene que quitarle los scans al Terran porque si no tiene campo de visión ah espérate igual puede pasar ya se extrajo el mineral puede pasar por tierra ya de igual no dije nada se están reventando las bases Deep Action estoy viendo lo está defendiendo lo está defendiendo un poco Sharp ahí abajo pero bueno están los carreras bueno ahora vemos que hay mucha mucha ventaja poblacional en Sharp la tendría que ganar a torretas por lo menos cuidado que no tiene nada de mineral Mini y bueno Sharp está ojo que Sharp está solo con una segunda bueno está para cualquiera esto vemos el Bunker que creo que tiene cuatro Maris y los Maris son buenos con los interceptores pero bueno al no tener upgrades no sé qué tanto pueden hacer viene a defender ya pero los carreras son muy fuertes si no esto ya para Mini parece que pensé que no le iban a reventar la base de las 12 por el tema del scan y esto y aparte que tiene un Nexus un poquito más abajo de su principal pero no tiene obreros aquí el problema es que ojo a 3 o 2 de arriba esto cambia un poco contra los goliaths a ver si puede matar esto el problema es como necesita minerales para los scarabs y minerales para los interceptores no le está dando la economía a Mini así que o salvas interceptores o la river maximiza el 100% del daño que ambas cosas te pide mineral y está en muchos problemas el jugador de protos si puede salvar una base me parece me parece tres carrios lo va y no tiene mineral ese es el detalle hay a veces que queda el protos con mineral y los carrios pero ahora no tiene mineral así que no va a poder hacer interceptores pero ojo 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 está haciendo los listas desde arriba esto para que no esté vulnerando la ganó Mini ya hay demasiados dragones ahí hizo el mineral walk no creo que lo pueda dar vuelta a Sharp no la población ya también empieza a caer la river sigue con vida con que consiga minar un poco mejor Mini ya con esto debería ser el caso tenemos un par de tanques cuidado porque la river está cerca bien refuerzo por la parte superior cae ese dragón ya la river que se aparta los goleas concentrados contra las carreras está dejando muy solitos ese par de tanques cuidado con perderlos la barraca sabiendo que le va a hacer Marines ahí arriba hay una base ahí ninja que hay a la derecha que hay ahí a la derecha si si a las 3 el command center de las 5 lo elevó lo salvó y lo mandó a las 3 pero ahí ya le está llegando el observer de para mirar de Mini y hay 12 civis que estaban reparando el command casi que se pierde uy mirándole ese no 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 ya basta Freezer acaba lo Mini acaba lo te están metiendo fuego por ahí los trabajadores de las 12 caen los dos tanques cae el tercero también avanza la river ese firebat 5 kills lo pueden ver acá este firebat 5 kills en este firebat pero nada esta es partida para Mini dos firebat cuidado porque están calentando el pylon parece que tenía frío ahora van a reventar los trabajadores Mini se la tienen que llevar por asomo porque es Mini Dios que partidón creo que se ha dado cuenta ya en los firebat a las 12 pero ahí ya le han reventado los obreros menos mal que no son drones porque si no ya estuvieran a la parrilla pierde el tanque y este chichirita si yo en el único momento dije quizás 33 33 kills esta river ojo que puede ir al world record habría que ver ahí puede ir al world record de partida profesional del river que más mató bueno ahí Sharp está triste vos tenías razón en un momento dije no esto no lo gana ni a palos con esos carres pero no se está quedando sin mineral si se queda sin mineral no puede ser interceptores mientras esos carres tengan interceptores y demás no la gana pero si se quedaba sin mineral la perdía entonces bueno felizmente con ese con ese como se llama long distance mining pudo juntar un poco de mineral y mantenerlos a los carres con interceptores a los river también y se la llevó es muy difícil en estas partidas que traerían base prácticamente que de hecho ni siquiera traerían base porque allá le quedan la segunda y la primera es muy difícil matar al proto que tiene carrer es muy difícil siempre termina llegándose la partida al proto salvo que se quede sin nada de mineral y sin interceptores pero bueno es difícil esa situación que quede sin mineral y sin interceptores mira 67 obreros tenía por ahí vimos solo llegar las carrier pero estas dos river no vimos cuánto daño hizo de hecho ni siquiera le enfocan los obreros acaban de los obreros acaban de escapar y le ha reventado ese command center por acá el jugador de protos que seguía avanzando ahí estaba la shuttle con las dos a ver otro scarabs no se los ha perdido ahí los obreros los hubieran podido reventar ahí está otra vez el double scarab se perdió una carrier pero los obreros de char iban cayendo también teníamos el ataque por este otro lado avanzando dragones por abajo a la derecha para cancelar las dos bases al terra y esto fue quizás lo mejor mini conseguir esto es súper difícil porque mientras te estaban metiendo presión a la base natural tienes la opción esta de salir con carriers matar de bases y distribuir un poquito más de dragones por allá el problema de esto es que claro dejas vendida la base natural y si vemos el minimapa nada más char está pero reventando las bases las bases de mini y bueno el terra en este caso pues le fue le fue bien en ese ataque pero claro ha traído cuantas tres bases la 5 la base natural y esta base que está cerca a las carriers ahí este juego con este juego con con rivers pero espectacular ahí avanzando lo último metiendo presión hasta el último partidón dipa partidón este charmini no decepciona pero para nada no y lo bueno que hizo mini bueno generalmente el terra para matar a los carriers lo que tiene que hacer es tratar de que pronto no saque el carrier pero mini los rayó los fue a atacar con dos carriers creo a la base ya lo sacó muy en early y bueno el shark no llegó a frenarlo de hecho estaba teniendo algunas palestias en la expansión natural por parte de mini con esos dropeos y demás así que bueno buena partida ahí de mini con carriers se la llevó al fin se llevó una partida donde ninguno de los jugadores se sacó tanta ventaja en early y no se hizo que eso y no se hizo que eso tampoco y se hizo muy estándar pero bueno ahí están los carriers los carriers son unidad que difícil que frenar los carriers no tuvimos ni proxy partida impecable pero con full adrenalina las partidas de mini no decepcionan por eso me agrada cuando juega este protocito repito soy terrain y lo repito constantemente porque luego dicen que soy anti anti terrain pero no solo que seamos sinceros las partidas de mini son muy divertidas así que te traes shuttle te hace estar no te juegas así a carriers a dos bases tomando una tercera te trae un juegazo super super estratégico aprovechando el mapa con un elevator con dragones fastidione de la base natural a char y me fui dios mio que ha pasado ahí a ver la maquina del tiempo se nos cae se nos cae la maquina hay que llamar a yang hay que llamar a yang si llámalo ya antes de que empiece a ver ah ahí arrancó tranquilo ahí está sí pero esto está más pixeleado que el minecraft esto que está pixeleadísimo ya se va a corregir déjalo ahí me parece yo lo estoy viendo bien así que esperemos que salga todo bien y bueno yo voy a agradecerte que me corregiste porque hay alguien que lo está escuchando en modo radio y bueno tu aclaración le sirvió así que viene ahí que me había confundido la posición un desastre un datazo para eso tú mira el minimapa o sea pese a que presentó mira el minimapa y ya con eso te dejas guiar es algo que ya con el tiempo he sabido entender que a veces que la cámara te confunde y también me pasa mejor enfócate en el minimapa ves el recuadro blanco que es la cámara del observer y bueno si ves el cafecito y dice ok es el char y ahí está la ubicación y ya se lo mueve con el otro si si porque si hay algunos que lo pueden estar viendo en modo radio viste que algunos están por ejemplo conduciendo entonces no pueden ver la pantalla y quieren escuchar como va pasando la partida y las ubicaciones en Starcraft super importante mapas de 3 4 ubicaciones hay que hay que ahí darles la precisión bueno arrancamos dentro de 1 minuto 30 así que bueno ahora vuelvo yo eh no lo puedo dar vamos a rezar un poquito la máquina del tiempo vuelve con eso ahora les cuento voy a retroceder esto para ver ese juegazo ahí con ese juegazo de mini ahí en 1 minuto 30 tomen tiempo tomen tiempo eh listo estoy estoy al tanto estoy estoy al tanto por acá me preguntan ¿cuánto ya son la manchita para para el viaje a Lima? pues de momento ya vamos siendo creo que ya vamos siendo que 4 no sé si se vaya a sumar un un quinto pero de los que nos vamos a quedar en el de paso solo somos 3 pero fijo se pueden sumar se pueden sumar más por ahí saludos por acá chicos saludos por ahí luego como estamos se congeló el juego sí el pero esa es la máquina del tiempo eso no es mi internet ayer ha estado fatal el internet no sé si puedan confirmar ustedes pero ayer el internet se estaba cortando en la mañana y bueno también de paso casi que en la noche no sé si sea porque estoy en provincia pero se estaba cortando feo mi internet confirmen ya está todo para el momento está todo listo para el momento ya ya veremos por ahí en el momento del del evento sabemos por acá como estamos el forta chong falta el forta chong como estamos síndrome por acá laikana aonde estar saludos si por ahí la página queda un poco cargando ahí saben le pueden o actualizar y esperar a que vuelva a cargar o bajarle la resolución que eso también puede ayudar ok chévere por acá el micraso micraso de mini arriesgando dragones llevándose los los tanques pero vamos a quitar esto porque ya arrancamos la siguiente partida dipa ha llegado pero como un reloj sí buen timing buen timing dipa buen timing vamos para la cuarta partida ahí está lo estamos viendo a sharp bueno vamos a ver a veces a los torres se le complica frenar los carreras a ver si la puede ganar sharp estamos teniendo una jornada bastante pareja va ganando 2 a 1 mini y bueno en esta ocasión si gana mini vamos a tener el único proto sobreviviente por otra parte tenemos el rush como terran pero que ya no hay más terran más allá de rush así que veremos como va en este mapa que es lo eligió mini es invader mapa de dos ubicaciones no sé si sea lo mismo o sea se presta para lo mismo en neodar origin ahora la experiencia para muchos ya nos nos responde y es que la misma la misma tex no funciona contra caballeros de oro en este caso con treasure así que a ver mini de todas formas puede ponerse creativo y tal vez proponer lo mismo ya lo veremos a continuación conteo regresivo entonces para lo que podría ser la última partida del día bienvenidos a los que recién se van sumando presentamos a los jugadores ya de pan no lo voy a ver por acá porque ya lo tengo atrasado lo estamos viendo en el sector inferior derecho a sharp ahí está sharp y en el sector superior izquierdo lo vemos a mini y bueno vamos a ver si hace si hace un chis o no mini podría ser un mini un chis porque va ganando y bueno si pierde pierde si no no pero bueno sería muy obvio pero bueno lo importante acá es que lo obliga a sharp a scout a ver si hay algo raro porque bueno mini es especialista en esto entonces sharp se tiene que cuidar y tiene que sobre scout así que bueno muchas veces a veces lo vemos jugar a vez y el otro jugador mucho no se pone a scout hasta el último lugar del mapa porque a veces es una persona que juega más más estándar pero mini hace el chis todo el tiempo así que hay que cuidarse hay que cuidarse así que ahí lo vemos a los jugadores estoy probando a ver si el tiempo lo tengo bien no estoy atrasado así que lo voy a mirar por acá vamos a ver por ahora nada raro a ver la partida anterior a mini salió con pylon gateway por acá sharp quizás también vaya a querer innovar un barraca command center o a donde se va el civil espérate espérate ahí en la base natural entiendo que con simcity es mucho que mejor para dribbler celos pero sale antes esto para pues en caso de que le estén jugando con proxy gateway bastante precavido por acá sharp se presta el mapa se presta para eso y que sea precavido me agrada tenemos 11 refinery por parte del terra y mini saliendo con 12 nexus no es nada pero ya quizás sharp eso nunca lo hubiese hecho contra otro jugador quizás y bueno ya lo hizo ir arriba a cautear a ver si había un pylon por miedo porque mini hace estas cosas entonces por la duda tuvo que dejar de minar e ir a ver que pasaba no pasaba nada volvió así que ahí está parece que va a sacar barra no se va a expandir rápido bueno en este mapa sería un suicidio nada el que si se expandió es mini y vamos a ver mira como le hace el bodyblock con el proof increíble va a pasar pero bueno le resté un poquito de tiempo cuidado que ah está cauteando me parece no no está yendo a la base bueno vamos a ver que hace mini porque que hace shark porque mini se expandió rápido o sea acá lo que uno se puede estar esperando que le vaya a hacer el bunker rush esto llegando a verlo a tiempo y además aprovechando que es mapa de dos ubicaciones el terran alcanza a ver por ahí ese nexus bastante bastante rápido y bueno lo dicho la opción es que se vaya un bunker rush pero ahí sabemos que mini no no ha ido por forja ojito lo hizo así en la primera partida si no me equivoco un polpoi plantó una forja para pues irse por canons y defender con un un canon claro que retrasas la core y demás pero en este caso decide ir por lo por lo mejor tecnológicamente hablando con un cybernetic core y según la gateway a ver si es que shark se decide lanzar no está obligado al 100% siempre a hacer el bunker rush pero la idea también es castigar la idea también sería castigar ahí de alguna manera mini y llega un marine lo va a defender solo con probs míralo 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 ahí qué mal unidad el marine solo no hace nada no bueno no lo va a hacer sharp se los digo porque cuando uno ve que se expande empezás a sacar marina lo loco y estuvo bastante tiempo apagada la barra de hecho tiene que estar todo el día prendida así que no lo va a hacer el bunker rush bueno ahora obviamente ya no lo va a hacer hay un bunker que esto si le puede llegar a hacer daño pero se le viene un silo y cuidado con ese silo también ahí está se llevó el siv bueno por lo menos el silo no fue de forma ofensiva a la base y bueno este es el momento del bunker de sharp primera baja cuéntenlos consigue hacer un poco más de daño y además a tiempo casi casi se puede haber llevado más obreros el bunker pero ya llegaba el dragón al rescate el dragón con una capa ahí en plan superman llegando a defender y por parte de sharp mira luego quiere aprovechar el eso es este otro lateral por el mapa pero mini ya lo iba esperando así que uno más uno más ay no tiene mejora de rango no le alcanza el bunker que se escapa cuidado que no va a escapar creo que es este marine uno dos tres y cuatro marine abajo ahí no hay nadie ahí no o si hay alguien un marine se escucha el disparo es solo un marine y esto va a tener que hacer sharp usar minerales para reincorporar marines y llenar ese bunker porque un bunker con un marine al dragón le da igual es que le hace cosquillas si te pasa por encima atentísimo de hecho de hecho en este momento podría haber pasado por encima re arriesgado pero bueno por eso no es que pasó y bueno nada vamos a ver a ver a que hace ahora mini si se la juega un poco me parece cuidado que ahí está cuidado que si le dispara a los cuatro dragones al mismo tiempo se le complica no hay tanque todavía y bueno por ahora la partida sacó un poco de ventaja a mini pero como recién arranca y la ventaja no fue lo suficiente como para que pase nada nada por ahora nada los dos muy conservadores se le están juntando bastantes dragones a mini cuidado que se le está juntando bastante dragones no hay todavía un tanque yo creo que sharp ahora ahí sale un tanque lo va a resolver defiende con lo mínimo y bueno cuidado 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 oh no oh dios el tanque y mira que ya puso más marines a mini le da igual aquí lo mejor hubiera la reacción de mini fue súper rápido pero quizá lo mejor hubiera sido mandar el celo adelante para que el bunker se distraiga luego con los dragones reventar pero hemos visto que uno de esos cuatro dragones está pero por el suelo sigue metiendo presión cuidado la cibida a la derecha le está haciendo daño está disparando buen ángulo de ataque por parte de mini y bueno ahí está eso es lo que tiene que haber hecho mandar al celo pero ya es tarde porque el otro lado ha caído cuidado tenemos pasadito de Vulture por el centro a ver si hay minas no las ha colocado todos en la base en la base natural del jugador en terra por acá el puntito de la izquierda es un pylon tengo entendido si un pylon a mini por ahora le está saliendo bien la idea de contener al terra interceptar por ahí a cierta manera los Vultures además también llegando a reventar el primer tanque muy bien que a tiempo y otra vez otra vez ahí sí es mucho no lo vi no lo vi ahí está ahora bueno no puede avanzar se van a echar las minas puertas qué hace qué hace qué hace ya me estaba un poco de miedo con suerte perdió el celot y si no quizás incluso se hubiera mandado cuidado porque ahí dispara no tiene el rango no puede pasar el Vulture la sonda se mantiene segura aunque no hay detector todavía ya está saliendo el observer eso sí esto es lo lindo del proto con tres palos ya te defiende la base lo que intentó hacer Sharp acá es sacar una cantidad de Vultures importante para tratar de hacerle molestia a Mini pero miren por dónde tenía que pasar había muchos dragones estaba muy cerrada la base no pudo molestar Sharp esto es malísimo para Sharp porque una de las ventajas de Sharp es poder molestar con los Vultures no pudo molestar así que bueno vimos como Mini se le metió adentro de la base porque no tenía mucha defensa Sharp y vimos como se le murió el tanque porque se hizo un bodyblock con el S.E.B. estaba bajando el tanque y un S.E.B. lo trabó un poquito y cuando lo trabó le mataron el tanque eso lo pueden ver en la replay nada está sacando ventaja Mini por ahora pero bueno tampoco es que la muerte de nadie todavía vamos a ver cómo resuelve esto Sharp y a ver si da algún golpe duro está ingresando para acá ya lo Observer a detectar qué es lo que tiene Sharp buen ángulo porque ahí en la rampa con eso pues sabes cuántas tropas van saliendo de parte del Terran parece que va a conseguir ingresar si no hay una muralla completa por lo cual entiendo que ese Observer sí debería pasar está buscando incluso hasta con los Marines aquí la persistencia de Sharp el evitar que el Protoss lo escauté y además que bueno con ello no venga un Shattel a hacerle drops sin fastidio a la base principal minuto 8 y medio un Vulture dando vueltas por la izquierda que bueno como una Mina a ver si consigue bloquear algo por ahí a futuro saliendo más tropas de dragones por parte de Mini tenemos ya la Shattel a la vista y esto casi con seguridad con Celots pero conociendo a Mini por acá va a salir una River casi que seguro el Nexus de la parte superior está terminado tercera base para Mini completa haciendo un super super transfer y Flashback con Carrier de nuevo flipping y ahora está bastante desventaja o sea lo que bueno que está haciendo es que va a salir porque está sacando la Safe Factory si ustedes ven Safe Factory es que el Terran va a tratar de hacer un push sino lo que hace a veces es sacar 3 Flutter y expandirse esto es bueno para ya hacer un push ahora vamos a ver si le sirve obviamente si sale con un push y no más lo matan perdió casi un all-in así que tiene que salir y hacer bastante daño Mini está bastante tranquilo con la cantidad de unidades que tiene bueno en cualquier momento sale el Terran y vamos a ver qué hace Mini es un tema de timing ahora salir justo cuando estén saliendo los carriers pero que no estén saliendo unidades y que el Terran tenga más unidades que tenga el más uno bla 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 vamos a ver si le sale bien tiene que apurarse Sharp en esta partida tendría una segunda una segunda opción por así decirlo y es que al momento de ver cuánto cuántas unidades por tierra tiene Mini una opción del Terran que no agradaría mucho sería mantenerse en modo tortuga hacer una cantidad insana de goliath y plantar tercera que esto sería dejarle libre al Protoss para que tome cuarta quinta base fue la economía y es muy incómodo pero es que claro si hay un montón de dragones esos tanques están gratis no hay ni vultos no hay ni minas se lo va a almorzar Mini en 138 población se consigue lanzar un scan se planta finalmente pero viene por acá la chat desde la izquierda le hace foco con el goliath pero no lo ha alcanzado si los bombigos uno, dos, tres le quedan cinco tanques oh, cinco dragones arriba que caen wow fuerte ese Daniel Splash llega el refuerzo por parte de Mini lo está rodeando Sharp se queda sin tanques y con ello parece que sin partida arriesgo mucho se van a llevar ese último Sear están los goliaths no sirven mucho contra los dragones bien los refuerzos de Seloth no hay ni vultos tampoco el jugador de Terran en demasiados problemas y recordemos que las Carrion están a nada ya de no hay nada no hay nada por aquí para la defensa un tanque buen SimCity pero este no es lo que tenía que hacer oh, cuidado la mina la mina la mina wow se lo va a reventar si esto está hecho hizo todo lo que tenía que hacer era salir ahora por eso vimos la Safe Factory era salir ahora si salía más tarde iban a venir los Carrion y estaban desventajadas si no salía ahora este era el momento de ya tenían salir ahora o se le iban a venir los Carrion no podía ni expandirse ni salir más tarde después sacó Safe Factory salió le salió mal porque lo rodeó Mini en esta en esta batalla ganó rodeándolo si no lo rodeabas probablemente esta partida se la se le va a hallar pero estaba recibiendo ataque de dragones por un lado y ataque de dragones por un lado y los tanques en el medio que no sabían bien para dónde disparar si para arriba o para el costado cuando los tanques están todos disparando en un solo ángulo se hace mucho más fácil bueno no lo pudo defender y ahora es cuestión de tiempo porque van a venir los Carrion y esos Carrion no lo frenas con nada intentó salir ya muy bien lo que planteó pero Mini respondió mucho mejor no y además no solo están viniendo Carrion sino que están subiendo bastantes tropas por tierra y esto le facilita ejecutar dos o incluso hasta un tercer ataque tal vez para Mini ya sabemos que es un Protoss que puede apretar desde dos lugares a la vez y no me sorprendería ver a Mini ahí distribuyendo bien las tropas de momento juntando todo por la parte superior Char sabe por dónde se acerca el Protoss así que lo podría medio esperar con tanques plantados acaba de colocar algún par de minas no sabemos cuántos goleats hay que a ver dos cuatro seis siete siete solo siete goleats con daño más uno el Protoss por otro lado son solo dos Carrion si trae otras dos más con eso los goleats los puede pelear bien Mini creo yo pero luego también es que la población por tierra fuerza bastante al Protoss tenemos movimiento por la izquierda cuidado porque Char se le está empezando a subir el Protoss en una ubicación que quizás no sea muy buena que digamos menos mal que asegura por ahí la rampa porque si el Protoss subía hubiera sido muy molesto y a ver porque parece que Char a la par de tomar tercera DIPA también pronostica el ataque por la parte superior está sacando unidades por todos lados todavía no tiene la tercera hay posibilidad de que la gane Char todavía qué sé yo puede ser si Char la da vuelta sería el Limpic Kamba más grande de la historia vemos que hay bastantes unidades del Terren y están tomando buena posición y hay pocos Carrier todavía pero me parece que el timing se le fue bueno va a tratar de avanzar lo máximo posible Char sabe que perdió todas las unidades y sabe que este es el mejor momento que va a tener de la partida así que va a tratar de hacer todo el daño posible hay una cantidad de golares bastante importante todavía no están todos los interceptores ni tampoco están todos los Carriers pero vemos la población de Mini por encima tampoco está tan por encima así que tienen que aprovechar Char y tratar de hacer daño y principalmente no perder las unidades cuidado que se vienen los hilos hay Highground y esto es beneficioso para Char tiene que ir retroceder Mini no perder las unidades y no tirar la partida bueno vemos que están saliendo Carriers a Full Light tres bases funcionando y ya está funcionando la tercera Char no es posible como Char está todavía en partida que ha quedado claro desde la primera partida es que Char no tiene miedo a tomar bases y es lo que vemos incluso ahora y me impresiona que Mini no haya tomado la cuarta por la izquierda cuidado porque está lanzando esta rampa es muy mala los hilos no pueden pasar el jugador terra lo está utilizando bien hay ese cuello de botella y acá Mini se ha lanzado ha perdido unas cuantas tropas pero pese a haber perdió dos o cuatro hilos tal vez un par de dragones el problema es que esas tropas por tierra las necesita para agarrar mal a los vulturs y a los goliaths y dejarles servitos a los tanques a los carrier algo que sinceramente Char está aprovechando bastante bien el mapa para jugarle mejor el combate cuidado porque le van a hacer otra vez por acá le están yendo por otro lugar y el terrain ya está por la parte superior aquí uno de los dos tendría que ceder como que Char está amenazando en atacar a la tercera pero Mini viene por la izquierda y obliga a que el terrain retroceda y están jugando casi que a lo mismo ojito porque esa carrera está regalada esa carrera de la izquierda viene los goliaths no le alcanza no le alcanza no le alcanza retrocede Char porque sabe que por tierra también podría tener problemas hay un rampa de otro fuerte por la izquierda cuidado cuidado no le deja sacar los coartes es muy importante que Mini saque una cuarta para sacarle ventaja al terrain fíjemos que están en población igual está bien plantado Char y Mini que está ahí haciendo lo que puede con los carreras pero está recibiendo bastante daño los carreras cuidado que de a poco se van muriendo los goliaths y bueno son 5 carreras cuidado cuidado quiero ver los upgrade del carrera a ver si hay algún más uno o algo en unidades a ver a ver más uno más uno en los terran y el carrier a ver si nos muestran el camarógrafo no es lo mismo cuidado que está avanzando Sharpe Porens arriba y cuidado que peligra la tercera de Mini y cuidado que se vienen los hilos hay una uy se le vienen todas las unidades a Sharpe pierde Sharpe ahora de nuevo lo mismo si 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 otra vez en lo mismo Sharpe parece no no ojito porque el Terran retrocede pero no sé si a tiempo porque el protesta totalmente dentro de la base del Terran ahí tanque que sale tanque que revienta la otra vez también podrían avanzar o interceptar las tropas de refuerzo de parte de Sharpe que están llegando ahí unos cuantos tanques pero esto ganando bastante tiempo Mini para reventarle Dios le puede quitar el Coman Center de la main Mini que se está abanderando a Yurke parece que pasa a semifinales Mini que la está reventando señores 189 de población el jugador Terran que decidió retroceder pero la duda dudosa Huyden y Anzaya atrapada a la izquierda lanzó GG finalmente Schwer 3 a 1 al marcador y lo predije señores si se lo dije y no sabemos a veces Mini está contento incluso cuando gana se enoja pero ahora sí que está le y sí bueno era el que tenía que ganar Mini uno de los mejores protos y Sharp no pudo dar el atacazo pero bueno tuvimos un buen espectáculo que eso es lo que siempre agradezco que nos den un buen espectáculo Sharp todavía no puede hacer el despegue ese que tuvo GYJ quedó acá si ganara esta partida iba a poder despegar pero no esta partida está este encuentro buena y buen recupero ahí de Sharp que quedó medio ahí igualándose a Mini pero bueno era ese segundo ataque ese ataque primer ataque de Sharp donde tenía que golpear y Mini lo destrozó con los dragones ahí rodeándolo buen enfrentamiento de hoy muy buen juego por ambos jugadores y eso es lo mejor que no vimos un Sharp hacer papelón ni a nadie hacer nada raro ambos jugaron al mismo nivel pero Mini demostró su jerarquía y se la llevó y lo vemos muy feliz a Mini tenemos un proto en la ISL todavía así es se mantiene a Yura y ahora en fase de semifinales así que promete porque luego vamos a tener a Mini contra cualquiera de los dozers o Action o Effort que van a estar jugando el día de mañana a partir de las 5 así que no se lo pueden perder yo creo que sea Action sea Effort que para mí que casi que seguro va a ser Effort ese versus Mini Sir contra Effort poder ser brutal si aún así es Action también va a ser buenísimo y más incluso porque va a estar ahí Death Fate dando el soporte en esas partidones porque no se lo pueden perder mañana vamos a ver un tremendo Sir contra Sir pero cuidado porque esas partidas usualmente no suelen ser tan extensas como las del día de hoy así que despiértense temprano porque luego se pierden la partida de Ipa les llega el spoiler o se despiertan un poco tarde no quien sabe 7 de la mañana y ya no estamos ahí de hecho son las 7 casi que 3 minutitos y ya nos estamos retirando así que mañana quizás vaya a ver un poco así que no se lo pierdan mañana estamos con el Effort contra Action 2 de Sir le han dado todo así el mejor Sir contra Sir en esta ASL y creo que desde la ASL pasada porque ha sido tremendísimo ese versus de Sir la partida que perdió es porque el Achel hizo mucho daño al principio y Effort la terminó perdiendo pero Rey fue la mejor partida que vi creo que en mi vida así que mañana estén porque están los dos mejores ser versus ser en cuanto a pelea vamos a tener una partida la verdad que no tengo idea para quién va a estar el encuentro de mañana Effort para mí está un poco más en nivel es un jugador con jerarquía al estilo Bisu pero en esta ocasión Effort está jugando recontra bien cosa que Bisu todavía no recupera el juego de antes así que Effort está a full a full a full a full a full y si mañana se lo lleva a action está jodido esto de todas maneras va a estar bastante genial el enfrentamiento de mil y después a semifinales me agrada me agrada que tengamos variedad por acá de variedad de las razas de Terram Trotocer porque mirábamos que eran cinco si no cinco de ocho players eran Ser bueno había supremacía Ser para esta ronda de cuarta de final y míralo ahí lo tenemos a Rush luego lo tenemos pasando ahora sí que a Sol quisiendo Ser pero ahora Mini es decir ahora solo tenemos uno de cada raza y mañana va a pasar un Ser fijísimo así que nada geniales enfrentamientos son los que se viene uno para el día de mañana en el effort contraction y a la próxima semana por semifinales que me da la alegría de saber que no va a ser el mirror así que bastante contento y esperando con ansias también las semifinales así que nada chicos por acá no los mareo mucho con las fechas mañana estamos de regreso a las cinco de la mañana hora Perú con el effort contraction y ya mañana les voy a decir las demás fechas que seguro luego también se van a olvidar así que nada estén atentos a las transmisiones no olviden dejar ese poderoso like compartan la transmisión y suscríbanse también al canal o por acá en Africa TV con la estrellita o suscribiros en el canal de Starcast TV en YouTube muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado por acá Leoski Laikano Alan Medina Leokova por acá también estaba donde está Ralph Master Ghost por acá están diciendo ya los chicos de mañana saludos chicos saludos saludos nada di para unas palabras ya antes de despedirnos ahí el Forta dijo hola hola saludos a todos bueno lo vamos a usar mañana así que nada mañana le hago una despedida más grande porque para las emis no estoy así que nos cerramos los saludos para mañana así que hoy a dormir y nos vemos mañana yo nos estamos viendo chicos que tengan muy buen día y mañana nos espera más genial Starcam nos estamos viendo chau chau